App RBC Online Descárgala fácilmente desde Play Store y listo Estaremos contigo las 24 horas del día Vive tus mejores momentos y disfruta del campo y la belleza de Hacienda Santa María Real Club Celebra con nosotros matrimonios, aniversarios, bautizos, cumpleaños, eventos sociales y corporativos Hacienda Santa María Real Club Un ambiente sumamente acogedor, con mucho estilo y arte en cada espacio y rincón En medio de la naturaleza en Cieneguilla, a solo 30 minutos de Lima Un lugar exclusivo para un grupo selecto, con espacio para mil personas Cuenta con hermosos y exóticos búngalos, piscina, bar, restaurante y mucho más Informes al 421 1147 o al WhatsApp 947 173866 Búscanos en Facebook como Hacienda Santa María Real Club Lima Vive tus mejores momentos en Hacienda Santa María Real Club RBC, 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 RBC RBC 104.7, la otra forma de vivir Este es un espacio contratado RBC no se solitariza necesariamente Con el contenido y las opiniones vertidas en este programa El Instituto de Defensa Legal presenta No hay Derecho Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación El Instituto de Defensa Legal presenta 10 de la mañana aquí en el 104.7 La FM También estamos saliendo en vivo y en directo a través de idlradio.p Y también estamos saliendo en vivo y en directo a través del Facebook Donde ustedes no solo nos pueden escuchar, no solo nos pueden ver Sino que también pueden escribir, hacernos llegar sus comentarios Hacernos llegar sus sugerencias Y por cierto también compartir este modesto espacio Que siempre tiene la voluntad de que podamos compartir con ustedes Y que ustedes puedan tener algunos elementos adicionales A los que seguramente tiene ya Para que puedan hacerse una idea completa De todo lo que está pasando en nuestro país Hay varios temas que la jornada de hoy No se presenta y vamos a tratar de profundizar En algunos de ellos Un nacimiento muy especial a quienes nos están siguiendo Desde fuera del país Y a quienes nos están transmitiendo Y además a quienes nos están viendo A través de la red nacional de idlradio Que está distribuida a lo largo y ancho Del territorio nacional Estamos aquí transmitiendo desde la capital de la república Pero para todo el país Y para quienes tienen a bien también Desde fuera de nuestro territorio Pues seguirnos y comentar y recoger opiniones Sobre lo que pasa en el Perú A través de este modesto espacio Muchas gracias también a otros medios de comunicación Que como hoy toman algunas notas del programa Y las suman a la cobertura que le dan A lo que todos los días entienden Son los temas principales a abordar Son las 7 y 2 minutos y 3 minutos ya de la mañana Voy a ir a una pausa Para dar inicio a lo que va a ser el programa de hoy Vamos a tener invitados interesantes Como todas las mañanas Y vamos a proponerles como siempre Con responsabilidad Aquello que usted necesita saber Y que así nomás no va a encontrar En otro medio de comunicación Vamos a una pausa Entonces regreso en un instante Soy Glacier Tuesta Y como todas las mañanas Voy a tener el honor De estar frente a ustedes el día de hoy Así que una pausa Regresamos y comenzamos de lleno con el programa Y ahora el editorial Con Glacier Tuesta Si alguien debe haber estado El día de ayer Con dolores fuertes de cabeza Es Alan García Porque ayer no le ha ido bien Porque desde ya el fin de semana A propósito de lo que Gilderoy en sus 13 publicó El día viernes Pues se fueron conociendo Una serie de informaciones Que están ya bajo la tutela Y están en el marco De la carpeta de investigación Que se le sigue Contra Alan García Y otros exfuncionarios De su gobierno Que pudieron haber estado Involucrados en algunas irregularidades Relacionadas con la línea 1 del metro Pues ha tenido que responder A través de su cuenta de Twitter Reiterando eso De que él no se vende Y que no es verdad Que la madre es su último hijo O digamos La persona con la que Mantiene una relación sentimental Ahora La señora Rosana Chesman Tiene que ver con Jorge Cuba El hoy preso Exministro De comunicaciones Que hacía cosas Que debería haber hecho El viceministro de transportes Y que recibió Una coima millonaria De por lo menos 6 millones de dólares Que se la depositaron En Andorra Que está muy cerca De España Por supuesto Y que Dice la nota De Hildebrandt Que además se basa En el testimonio De alguien que está Camino a una confesión Sincera Que es este señor José Luis Navarro El señor Navarro Que fue asesor En esa época Del gobierno aprista Y que está detenido también Y ha decidido contar Todo lo que sabe Y los detalles Que ha dado Creo que Son importantes Pero hay dos elementos Que son fundamentales Para interpretar Este caso de corrupción Uno De quien era Hombre Jorge Cuba El ex viceministro De comunicaciones Que hacía cosas Viceministro de transportes Según este testimonio Era puesto Directamente ahí Por Alan García Y era Alan García A quien le reportaba Y eso tiene sentido Por el gran poder Que muy rápidamente Se le atribuyó Sin necesariamente Por sus funciones Que tenía que ver Esos asuntos Pero el otro elemento Es que las cercanías Que tiene García Con Cuba No vienen De ese último periodo Sino de amistades De antaño En la época Que Alan García Era presidente De la república Y este abogado Trabajaba con O este personaje No sé si es abogado Trabajaba con Rosana Chesman Ahí cuando Tenían una organización Que hacía trabajos Vinculados más bien A la economía Esos dos datos Son bien interesantes Y la manera Como describe Este señor Navarro Que es hoy día Un testigo clave Para la justicia En el caso De corrupción De la línea de metro Pues ha dicho Que no ha descrito La manera como García estaba Totalmente acelerado Con la intención Clara de que el proyecto Saliera como diera lugar En el marco De su gobierno Porque no quería Hacer el papelón De un gobierno nuevo No poder culminar Lo que quiso hacer Muchos años atrás Porque también El halo de corrupción Que tenió ese caso Pues dio cuenta De que Algunos funcionarios De ese gobierno Que repitieron Plato En el segundo Pues no estaban Muy vinculados Ni sus actividades Ni sus acciones Hablaban o dialogaban Con la ética Y la moral Digo a veces Inclusive No dialogaban Con lo legal Pero Ahí se contó Eso De una manera Además Como Hilder En sus tres Se lo pone Hacen a veces Las mafias Le pidió Una prueba de fuego Tanto a Cornejo Como a Cuba Ellos dijeron Que salía De todas maneras Y esto empezó A caminar Con toda la coima Que en el camino Se ha podido identificar Se dio Para que esto Se produjera De esa manera Entonces eso ya Hizo ponerse nervioso Alan García Pero el día de ayer Se han difundido Algunos audios Algunos audios Interesantes Porque Hablan de personajes Muy cercanos A Alan García Uno de ellos Es Genaro Vélez Genaro Vélez Es un abogado Digamos Un viejo abogado Viejo en el ejercicio De la Labor O la defensa Pública En la defensa Legal En la defensa Política De Alan García Y Quienes lo conocen Y quienes han tratado Con él Y los que lo hemos visto De alguna manera Actuar En algunos Hechos muy Puntuales Defendiendo a Alan García O a otros Militantes del partido Aprista Hemos podido Y es mi modesta Opinión Constatar Que digamos El derecho No es su fuerte Pero sin embargo Siempre le va bien O casi siempre Bien en los casos ¿No? Pero tiene suerte En los casos El señor Genaro Vélez Y defiende a Alan García Hay que tener suerte Con Alan García Para que no le pase nada A veces A pesar del peso De la evidencia En algunos casos Concretos Pero ¿Qué pasa Con el señor Genaro Vélez? Que digamos No siendo el derecho Su fuerte No siendo digamos Ese su principal Oficio En términos De lo que uno puede Ver en su actuación Pues habría que ver ¿Qué pasa con sus relaciones Dentro del Poder Judicial? Tal vez ahí pueda haber Una explicación De por qué Algunos apristas Y en particular Alan García Le va bastante bien Cuando hay causas Que lo involucran ¿Qué cosa ha pasado Con el señor Genaro Vélez? El día de ayer Se han difundido Unos audios Donde hay Primero Un interés Claro Del señor Genaro Vélez De querer hablar Con Walter Ríos Quien en Walter Ríos No necesita Mayor detalle Es el Quien fuera Presidente De la Corte Superior Del Callao Que hoy día está preso Y que claramente Era parte De esta organización Delincuencial Que hacía favores De la justicia A cambio Por supuesto De prebenda Lo que se constituye Claramente En casos de corrupción Y tenía muchos amigos En el Consejo De la Magistratura Su proto amigo Guido Águila En fin Tenía amigos También En Algunos empresarios Tenía amigos En algunos medios De comunicación Escribía En un periódico Donde muy diligentemente Le publicaban Sus artículos En fin Él tenía muchos amigos Amigos que están nerviosos Ahora porque no saben Hasta dónde puede aguantar Este señor Y cuánto va a contar De todo lo que sabe Pero Genaro Vélez Intenta comunicarse con él Esto es en febrero De este año De una manera muy insistente Para hablar de qué Daría la impresión De un caso muy concreto Que habrá que averiguar De qué se trata Pero hay tres audios Que tienen que ver Con esta historia Vamos a escuchar el primero Cuando Genaro Vélez El abogado De Alan García Porque eso es El abogado De Alan García Y el padrino De un fiscal supremo Que tiene el nombre De un líder Aprista Connotado Del fundador Del partido Aprista Su padrino Llama A Walter Ríos Pero la primera Carlitos no lo encuentra ¿No es cierto? A Walter Ríos Lo llama Y no lo encuentra Pero le deja este mensaje Vamos a seguir Toda la secuencia Para que ustedes sepan O puedan contextualizar Bien de qué se trata Vamos a escuchar Al abogado de Alan García Insistentemente Queriéndose comunicar Con Walter Ríos Seis Mensajes nuevos Para escuchar la fecha Y número del mensaje Hable el doctor Genaro Vélez De parte del doctor Romero Para escuchar la fecha Y número del mensaje Marque 2 Para borrar el mensaje Bueno Ese es el señor Genaro Vélez Abogado de Alan García Llamando a Walter Ríos Y no lo encuentra Le deja un mensaje Y le dice Hable el doctor Genaro Vélez Y lo estoy llamando Por encargo Del señor Romero ¿Quién es el señor Romero? El doctor Romero Más adelante Vamos a entender Con claridad De quién se trata Quién es ese angelito Quién es Romero Vamos a escuchar Un siguiente audio Cuando esta vez Es Walter Ríos Escuchando el mensaje Que le deja El abogado de Alan García Que es el señor Genaro Vélez Que es padrino De un fiscal supremo Lo llama A El señor Vélez Le devuelve la llamada Vamos a escuchar Esta conversación O Mr. PIX Disfruta de beneficios únicos Doctor Genaro Vélez Sí Le habla Walter Ríos Presidente de la Corte El Callao Ah, ¿cómo está doctor? Qué gusto saludarlo Más bien Discúlpenme Que Sino que como Me han operado Me llamó Angelito Me han operado De los meniscos Estaban remoso Mucho fútbol Doctor Mucho fútbol No Pero No tengo los datos En este momento Ya, no hay problema En todo caso Este Usted me dice Qué le parece Este No sé La dirección de su oficina O algo Yo mando un personal Para que le dé Una ayuda a memoria O algo por el estilo Ya, ya, ya Esto Mi oficina Le puedo dar a usted El Claro Deme la decisión Yo tomo nota acá Y luego que lo llame Y Y Y Y pasa a recoger El documento Ya, ya Ya, ya Más fuera Avenida Avenida Paseo de la República Ya 6010 En la cuadra 60 6010 Ya Oficina 201 201 201 Mira Flores Ya Ya El día Mañana Sí, mañana Podría ser Ya Ya Le digo que lo llame Entregamente ¿Le parece? Por favor Por favor Ya doctor No hay problema En la mañana mejor No En la mañana Yo voy a viajar al norte ¿Mañana viaja? ¿Mañana? Sí, sí, sí Ya ¿De qué hora a qué hora puede ser? Al mediodía Al mediodía Me voy a viajar Ya ¿De qué hora a qué hora puede ser? En su oficina Entre las 9 a 11 Ya De 9 a 11 Ya Yo voy a mandar un personal 12 12 12 Doctor Yo le mando un personal ¿Ya? Listo Estén muy gentiles Muy bien No, lo estamos Cuídense Gracias Un fuerte abrazo Adiós Por encargo El doctor Romero Entonces uno puede decir ¿Quién será el doctor Romero? No sé Tú no nos imaginas Pero cuando Walter Ríos Le dice al abogado de Alan García Angelito me ha dicho Que me comunique con usted Entonces Dos más dos son cuatro Se trata de Angelito Para A decir de Walter Ríos Romero ¿Quién es Ángel Romero? Ángel Romero es un vocal supremo Que ha sido elegido Vocal supremo Por este consejo Que ha sido ya destituido Separado del cargo Y que Se Boceaba hasta hace poco Que ya tenía O se decía Que ya tenía Los votos suficientes Para ser el próximo Presidente De la Corte Suprema Con los votos De Inostrosa Pariachi Y de los que Inostrosa Pariachi En la Corte Suprema Le había ofrecido Y iba a poner A servicio De esa causa Es decir El angelito Del cual hablan Walter Ríos Con Genaro Vélez ¿No? Es Ángel Romero Que es vocal supremo Y que yo espero No solo a propósito De este audio Hay otros donde Él también habla O hay otras menciones A él Ya no sea Presidente De la Corte Suprema Porque me parece Que no es lo que corresponde Esto es una modesta opinión Por supuesto Los vocales supremos Tendrán que elegir Qué cosa es lo mejor Pero Muy citado Romero Por el abogado De Alan García Y por el señor Walter Ríos Y Walter Ríos Aquí Cuando se comunica Con el abogado De Alan García Le dice Bueno doctor Vélez Lo llamo Angelito Me dijo Sí dígame Sí es sobre un tema No tengo aquí el número Están hablando Claramente de un caso Tengo la impresión Y le dice No lo tengo No se preocupe Le dice doctor Yo le mando un personal Que lo recojo Usted me manda Una ayuda a memoria Y ahí lo vemos Y él le dice Bueno mucho gusto Muchas gracias Qué tanta cercanía Y amistad tendrá Walter Ríos Con Angelito Que a propósito De que lo menciona Angelito Él se pone tan servicial Con el señor Genaro Vélez Que es abogado De Alan García Dicho sepa Señor Ángel Romero Hace unos buenos años Fue personero legal De la APRA También Entonces Qué cosa es lo que hace Walter Ríos Se ofrece Y toma nota De la dirección De la oficina Y no se preocupe Mañana entre las 9 y 12 Un personal va a ir Y usted me manda Una ayuda a memoria Y ahí vemos Qué podemos hacer Entonces Generan un hecho concreto Que habrá que investigar De qué se trata Puntualmente Pero inmediatamente Después De que el abogado De Alan García Habla con el amigo De Angelito Es decir Con Walter Ríos Este Walter Ríos Que hoy está preso Por corrupción Llama a su Este es su chofer ¿No cierto? Un personal Muy de confianza Él que se llama John Misha Que está preso También en este momento ¿No? Y le da las indicaciones Para que vaya Donde el señor Genaro Vélez Abogado de Alan García Para recoger Un sobre Un documento Pero también hablan De que previamente Tiene que pasar A hablar con el amigo Llevando una mochila Cuyo contenido No se sabe exactamente Qué tenía Pero que le preocupaba Mucho a Walter Ríos Vamos a escuchar Esa siguiente llamada Cuando muy diligentemente Después de hablar Con el abogado de Alan García El señor Walter Ríos Llama a su chofer Para que le haga Este servicio Vamos a escuchar A mí un favor ¿Tienes para pintar? Por el 10-0 y un papel Ya Avenida Paseo de la República Ya Avenida Paseo Ya De la República Ya 60-10 60-10 60-10 Oficina 201 Mira Flores Mira Flores Ya Doctor Doctor Ya Genaro Vélez Genaro Vélez Ya Ya De 9 a 12 Jueves Primero de Marzo De 9 a M A 12 P M ¿No? 12 M 12 Mediano Ya Mira O sea Tú vienes acá a las 8 Ya Yo te doy el sobre Entonces te voy a dar Lo que tú me dijiste ¿No? Ajá También para tus gastos ¿Te parece? Ya Ya Pero ¿Estás seguro de lo que me has dicho De la mochila? ¿Cierto? Claro, claro Sí, sí Ya Porque ya Entonces Simplemente Este Hacemos la gestión Nomás ¿No? Hasta donde se pueda ¿No? Ya Listo, listo Y lo que me Explicaste Ese es otro tema ¿No es cierto? Arriba Claro, claro Ya Te entrego eso Mira Vienes acá a las 8 Yo te entrego Te lo tengo listo Te entrego un sobre ¿Ya? Y ahí te explico Lo que contiene ¿Cierto? Ajá Sí Y ahí A las 8 y media Te vas al toque Donde el amigo ¿No? Vente a las 8 a mi casa Porque tengo que salir temprano mañana ¿Ya? Ya, temprano Ya Vente a las 8 Te entrego Te explico lo que contiene Te vas donde el amigo Habla con el amigo Y de ahí te vas donde este doctor Ah, ya Este doctor Te va a entregar Un documento Un sobre Ya Ajá Entonces tú de regreso Vienes por mi casa Y se lo dejas a Ana nomás De pasadita Ah, ya Porque yo no voy a estar Porque el día jueves Tengo desayuno Tengo un compromiso oficial Y tengo un almuerzo familiar ¿Ya? Ah, ya Ya Y ahí ya Estoy bien servido ¿Ya? ¿Ya, hermano? Ya Yo te doy para tus gastos No te preocupes En el sobre que te voy a entregar Ahí te voy a indicar Pero te vuelvo a preguntar Lo de las mochilas ¿Estás seguro lo que me dijiste? ¿No? Así son las condiciones No después va a decir Ay, que por si acaso Que yo te dije Que se va a poner faltoso Ya Ya, ya comparen Entonces yo te espero Mañana a las 8 ¿Ya? Ya Ya Mañana es un día Ya Yo creo que miras Hablas con el amigo A las 9 En el Callao Terminas Vuelas para Miraflores Te vas a las 10 O se está de vuelta Ya A tu casa está a las 12 Que ya te vas ¿Ya? Ya Ya comparen Háme su favor ¿Ya? Listo Listo Gracias Gracias Ya autor Bueno Ahí están ustedes Escuchando O han escuchado Claramente A Walter Río Dando las indicaciones Y detalles De lo que tiene que hacer Su chofer O su hombre de confianza Para ir a recoger El documento Que le iba a entregar El abogado de Alan García El señor Genaro Vélez Y que además Previamente Tiene que ir Llevando una mochila Que le dice ¿Estás seguro Que hayan quedado? Que ya Eso no me va a reclamar Después Le llevas la mochila De amigo Tengo la impresión Que el amigo Al que se refiere No es Genaro Vélez Porque hay personas Que han tratado de vincular Que es que le está llevando plata A Genaro Vélez Creo que es otra historia Porque dice Primero anda el amigo Al callao Y después te vas a Miraflores A recibir ese documento Que Genaro Vélez Tendrá que explicar De qué se trata Concretamente ¿No? Pero el hecho Es que Ahí hay una cercanía Y hay ahí Una tramitación Ilegal Desde mi punto de vista Para que Un vocal supremo Llame a un presidente De la corte Para que este atienda A un abogado litigante En un caso Que él mismo Le va a dar una ayuda En memoria Para que Walter Ríos Vea qué hace Ese es un poco El circuito Bien interesante Esto que hemos podido Escuchar el día De ayer Pero también Hay otro audio Que da cuenta De A quién se refiere Y la cercanía Que tiene Walter Ríos Con Este Angelito Desde su manera De decir o tratarlo Y del doctor Romero Que es como Se refiere a él El señor Genaro Vélez Porque cumpleaños Ángel Romero Uno de esos días Cumpleaños Y el señor Walter Ríos Que es presidente O era presidente De la corte superior Del callado En ese momento Lo llama para saludarlo Y escuchen ustedes La familiaridad Y el cariño Y la estima Que parece le tenía Y como efusivamente Lo saluda por su cumpleaños No lo encuentra Pero le deja Un mensaje Un mensaje Que vamos a escuchar En este momento No se alcanza El tiempo Muy barrid Claro Este es un mensaje De claro Si sea Deje su mensaje En el buzón De voz Después del tono Grabe su mensaje Estimado amigo Doctor Ángel Romero Llamaba para saludarte Por tu nomástico Deseando que la pases Muy bonita En unión de Tu linda familia Y tus amigos Un fuerte abrazo Eres pijis Igual que mi madre Un abrazo Angelito Que Dios te bendiga Bueno Un nuevo dato Angel Romero Es pijis Carritos Es pijis Como la mamá De Walter Ríos Él es pijis Y ellos son unos peces Digo Walter Ríos Gordos Que han caído En esta lógica De una red Que desde el sistema De justicia Servía para Toda esta criminalidad Organizada en el Callao Y que ha sobrevivido Justamente Bajo Este manto Impunidad Que le daban Estos malos jueces Y algunos Miembros del sistema De justicia También Que se están conociendo De a pocos Entonces Se trata De estas relaciones Este es Unos audios Que ha difundido Un portal Que se llama Manifiesto No es cierto El día de ayer Y nosotros Queremos de todas maneras Dar cuenta de eso Al margen de Nuestras claras Diferencias En algunos otros temas Pero creo que hay que decir Cuando se difunde algo De quien se trata No es cierto Ahí está Toda esta secuencia Que ustedes Han encontrado el día O han escuchado el día De hoy Son las 7 y 24 minutos De la mañana Dos temitas Muy rápido Carlitos Porque esto no aparece En los periódicos Yo pensé Las portadas Iban a ir por el lado Lo de Alan García Nada Nada Ningún periódico Algunos chiquitos Un poquito Pero digamos Sería bueno Armar un poco Esta historia Porque esta continúa Porque hay un señor Que se llama Martín Morocho Martín Morocho Se llama Un señor Que tiene 67 años Y que interpuso Una denuncia Contra José Domingo Pérez Después de que Alan García Ningún hecho irregular Pero la han empapelado Para que lo tengan Distrayéndolo ahí Y con eso Aburriéndolo De repente Para que se vaya O para que lo dejen De respaldar En el Ministerio Público Y este se vaya Pese a que Ayer me han asegurado Algunas fuentes Que Rafael Vela El coordinador De este equipo Lo respalda plenamente A José Domingo Pérez Lo que es una Muy buena noticia Así ha venido siendo Y a propósito de esto Cuando algunos creían Que él iba más bien A retroceder Y no estar En esa actitud De respaldo Más bien Él se ha reafirmado Que José Domingo Pérez Es central En la estrategia Que él está desarrollando Por el papel Que cumple en este equipo Pero este Martín Morocho Tiene 67 años Es aprista Así aparece En los documentos Y en todos los registros Partidarios Que tiene esta agrupación Política ¿Qué ha hecho él? Ha denunciado a José Domingo Pérez Y ha dicho que le tienen Que hacer un examen Psicológico Psiquiátrico Porque No está muy equilibrado José Domingo Pérez Es decir Alguien vinculado Al partido Del señor AG También busca por ahí Desacreditar a este fiscal Todo esto Ustedes tienen que verlo En paquete Estos no son hechos aislados Si Alan García Algo nos enseñó En la política Que no hay casualidades Recuerdan ustedes Él siempre ha dicho Acá no hay casualidades Entonces esta no es una casualidad Entonces es una manera Sistemática De buscar Sacarlo del caso Como ha hecho En otras tantas oportunidades Pero ayer ha sido descubierto Entonces hoy sabemos Que el abogado Del señor García Hablaba con Walter Ríos Que Ángel Romero Que Ángel Romero Es muy cercano A Walter Ríos Y que este a su vez Le recomienda Que hable con el abogado De Alan García También se ha descubierto Que este señor Martín Morocho Es Aprista Y está impulsando Las salidas José Domingo Pérez Todo va calzando Y como si eso fuera poco Y aquí quiero terminar Porque esto usted no lo va a escuchar En ninguna radio Usted no lo va a ver En ningún canal No lo va a escuchar En ningún periódico El día de ayer Miguel Ramírez Que es un periodista Que viene de Pues de investigación Que ha sido director De la unidad investigativa Del diario El Comercio Hace algunos años Y un periodista Muy reconocido En estas líes Amigo de este programa Por supuesto Ha publicado En su columna habitual Del diario El Trome Que se llama Historias nunca contadas El Citroën Negro de Alan García ¿Qué es el Citroën? Es un auto Frances No, muy bonito Son los Citroën Y qué cosa Resulta Que él reseña Miguel Ramírez Unos artículos Unos dichos De Vázquez Bazán ¿Recuerdan ustedes? El Ex ministro de economía De Alan García Que realmente Como economista Fue un desastre Recordamos De César Vázquez Bazán Pero resulta Que este señor En el año 2008 No ahora El año 2008 Carlitos No se si ha visto eso En octubre del 2008 Vázquez Bazán Narró este episodio En su blog Llamado César Bazán Economía Política Historia Dice César Bazán A el 2008 Consultando nuestras notas Hemos recordado Que el amable Subciudadano Que obsequió El Citroën A mi compañero García Responde Responde al nombre De Don Mario Mendoza En los años 80 Don Mario Era el representante De Citroën En el Perú Marca que nunca Pudo posicionarse En el mercado De Chololandia Como si logró Hacerlo en Chile Dice Vázquez Bazán Pero continúa En octubre del 2008 El destino de Paró Que Don Mario Mario Mendoza Que está preso hoy día Por participar O sea La fiscalía dice Que participó De esta red De los Cuellos Blancos Del puerto Dice Vázquez Bazán El año 2008 El destino de Paró Que Don Mario Perteneciera A la misma Logia amazónica De Luis Nava Giver Eterno secretario personal Del exmandatario Antibromoso de entonces Y hoy al guasilillo De Alan García Pérez En Palacio de Gobierno Fue allí Donde nació La amistad Entre Nava Giver Y Mario Mendoza Luego señala En aquellos lejanos años Nava le explicó A Mario La pobreza franciscana En la que vivía Un muchacho Llamado Alan Que se perfilaba Con futuro presidente Del Perú Le pidió Que colaborara Con el candidato Mario le contestó Que ocurrencia Faltaba más Al día siguiente Mario Mendoza Ojo Que está preso Y que hablaba Con Mauricio Mulder Y que Mulder Le dice compañero Le hizo llegar El regalo solicitado El obsequio Consistía En una flamante Máquina Citroën Color negro Azabache De esas que podían Caminar con tres ruedas En casos de emergencia ¿Ah? Ayer Han habido cosas Notorias Y notables En torno a La gente Que alrededor De Alan García Le hace servicios Parecería De hace Muchísimos años Ya Eso se lo quería contar De todas maneras Hoy porque no lo voy a escuchar En otro lado 7 y 30 minutos de la mañana Voy a desarrollar Esta idea más adelante Pero el presidente De la república Martín Vizcarra Ha estado muy bien El día de ayer En las celebraciones Por el aniversario de Arequipa A quienes saludo Amigos y amigas de Arequipena Que nos están escuchando Esto sale en vivo En directo En Arequipa Pero el presidente Vizcarra Ha dicho Y se ha puesto firme Y ha llamado la atención De lo que está pasando En el ministerio público Ha dicho El poder judicial Solito De manera automática Ha dicho Estamos mal Se declararon emergencias Y renunció el presidente Del poder judicial Duverno Rodríguez Para dar opción A que se pueda hacer el cambio Y el ministerio público El ministerio público Se preguntó El mandatario Dice Yo creo que debería exigirse Una autocrítica Al ministerio público Porque no puede ser Que en el momento En que necesitamos Recuperar la confianza De nuestras instituciones Tenemos una institución Del sistema de justicia Que no goza De la confianza De la población Y tenemos que hacer Los cambios Y volteando Mirando al congreso Ha dicho Que el congreso Debe acelerar La denuncia constitucional Que hay contra el mandamás En el ministerio público Martín Vizcarra Ya se dio cuenta Que estar del lado De la gente Es lo que Le conviene Para tener una legitimidad Y poder hacer Esos cambios Que los otros No han querido hacer Y este llamado Atención Al ministerio público Me parece Que es muy importante También Son las 7 y 31 minutos De la mañana Voy a una pausa Breve Regreso Hago el recorrido Rápido por las regiones Esta mañana Y después de eso Converso con Diego García Sayán Que ha venido A conversar con nosotros Así que ya vuelvo Hemos presentado El editorial Con Blaschartuesta A esta hora Noticias De la red Descentralizando La información Y el debate Iniciamos nuestro recorrido En Pucalpa Ahí está Cecilio Soria Con la información Cecilio ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola Gracias Muy buenos días Aquí en el espacio correspondiente En Atalaya Inicia el paro Hoy día Organizaciones indígenas De la provincia De Atalaya Región de Cayali Iniciaron el día De hoy 15 de agosto Demandando un conjunto De exigencias Acumuladas Y las entendidas Por las autoridades La medida Busca formar No ser consultados Ni considerados Los pedos ancestrales Por parte del Estado Y las empresas Transnacionales Que utilizaron De forma Intensa Los libros Para el traslado De su logística Contaminando el agua Y alimentando Los peces Principal fuente De la alimentación En las comunidades Nativas Al respecto Piden además Reunitar el convenio Suscrito Por el Estado Peruano Con las empresas Transnacionales Haciendo Destinar Un 25% De las autoridades Para beneficios De las comunidades Indígenas Que han visto Determinado Su ecosistema Y perdido Sistema De agua Saludable Adiós Cecilio Sánchez González De la calidosa Ciudad de Pucalpa Para ir de la radio Muy buenos días Muy buenos días Cecilio Muchísimas gracias Por esa información Desde Pucalpa Vamos a Ayacucho Mario Zenitagoya Amigo y colega Está en comunicación Con nosotros Mario ¿Cómo estás? Buenos días Desde la ciudad Escucho Nuestros cordiales saludos Un saludo Para Glad Certuesta Y nosotros Vamos a conocer Lo siguiente Ayer 14 de agosto Se recordó Los 33 años De la masacre De Jomarca En dicho lugar Se efectuó Una jarronería Recordando A los 69 Campesinos Asesinados Por una patrulla Militar Aquel año A la fecha Se viene exigiendo Justicia por la vida Y no impunidad Sobre todo Los residentes De Jomarca En la capital Lima El juicio Para sancionar A los militares Responsables Según A PRODE Que está llevando El caso Estaría corriendo El riesgo De la nulidad Y se podría Absorber Incluso Al jefe De este caso Como es Wilfredo Mori Porque solo Se condenó Como recorrerán A Telmo Furtado Según El movimiento Ciudadano De Derechos Humanos De Cucho En la persona De Janet Viene exigiendo Que este caso No puede quedar En la impunidad Sino una sentencia Firme Que es lo que Van reclamando También Los familiares Desde la ciudad De Cucho Reportó Mario Muchísimas gracias Mario Por esa información Desde Ayacucho Nos vamos ahora A Chimbote Limber Cruzado Está con la información Limber ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días Gracias Desde Chimbote El alcalde De la municipalidad Provincial de Santa Humberto Ortiz Se ha mostrado A favor Del anunciado Referéndum Del presidente De la república Martínez Carras En su mensaje A la nación Y consideró Que la fecha Recomendable Sería la segunda vuelta De las elecciones regionales El nuevo maestro De la provincia De Santa Dijo que Para ese día La ciudadanía Decidiría Si se debe prohibir O no La reelección inmediata De los congresistas Respecto a la restauración De la dique De la legalidad Dentro de la futura Consulta popular El alcalde De Cibote Dijo que es necesario Y urgente Su aprobación Y instalación Ya que permitirá Ser de soporte Y filtrar bien Las leyes Que se aprueben Por los parlamentarios En esa misma línea Humberto Ortiz Alcalde de Cibote Dijo estar de acuerdo Con la regulación Del financiamiento A los partidos políticos Debido a que será Más equilibrado Esta es la información Desde Cibote Reportó Limber Cruzado Para IDL Radio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Limber por esa información Desde Cibote En la región Ancash Vamos ahora a Tagna Richard Flores Está con la información Richard ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días Glaser y Edinson Informamos que El decano Del colectivo De abogados De Tagna Porque Luis Sosa Quispe Informó que Solicitará El inicio De un procedimiento Sancionador En contra De la actual Fiscal Provincial Especializado En delitos De corrupción De funcionarios De Moquegua Walker Ríos Calizaya Esto luego de que El magistrado Fue mencionado En uno de los Denominados CNN Audios En los que se escucha Que habría recibido El apoyo Del expresidente De la Corte Superior De Justicia De Callao Walter Ríos Montalvo Para ser designado En el cargo Que ocupa Tras haber ganado La convocatoria Realizada Por el Consejo Nacional De la Magistratura El decano De abogados Informó que Se iniciará Las acciones Para retirar La colegiatura Del magistrado Iniciando El mismo trámite Que fue seguido En contra Del fiscal Armando Mamani Hinojosa Que también Fue mencionado En algunas Escuchas Telefónicas Desde Tagna Para IBL Radio Informó Richard Flores Muchísimas gracias Richard por esa Información Vamos al CUS Con Marco Nieto Con la información Marco ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días A los amigos De IBL Radio Puente carrozable De Mesacancia En la jurisdicción Distrital de Vicabamba Prácticamente Colapsó En perjuicio De miles de habitantes De toda esta Vasta zona Un puente carrozable Que hasta hace poco Fue rehabilitado Por el gobierno Regional del Cusco Muestra de una pésima Labor de ingeniería Que bastó el cruce De un volquete Cargado de apenas Cinco cubos De material de río Para que colapsara Cabe destacar Que todos los años Se produce este gran problema Habida cuenta Que estos terrenos Tienen fallas geológicas Gastando presupuesto De manera inútil Debiendo quizás Buscar otra alternativa Y construir un puente En la margen derecha De este sector Por el momento Se ha habilitado Un badén Para el que transiten Los vehículos motorizados Y llegarlo solamente A Vicabamba Sino también Al nuevo distrito De Incahuasi Ocurrencias Que han motivado Para que el alcalde Distrital de Vicabamba Eriberto Sacacobos Solicitan Que el gobierno De turno La declaratoria De emergencia De este importante Día de comunicación Desde Quillabamba La Convención Cusco Marco Nieto Bremudes Muchísimas gracias Marco por esa información Vamos a terminar Nuestro recorrido En Tumbes Al norte del país José Pablo Ríoja Con la información Pablo, ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días El proyecto especial Binacional Puyango-Tumbes Viene siendo auditado Por la Contraloría General De la República Con el objetivo De determinar Si los procesos De contratación De bienes y servicios Se realizan Conforme a la normativa Aplicable Disposiciones internas Y estipulaciones Contractuales Y a que el director Manuel Leyva Castillo Ha denunciado Un presunto Perjuicio económico En la ejecución De servicios A través De contrataciones Fantasmas La auditoría Comprenderá Los años 2016-2017 Y los primeros Grandes temas Ya volvemos Hasta aquí Noticias de la red Decentralizando La información Y el debate Ya regresamos No hay derecho No hay derecho No hay derecho No hay derecho Para estar Para estar siempre Informado No hay derecho No hay derecho No hay derecho No hay derecho Nuestros pastos Por eso Es muy importante Publicar las sentencias Y los procedimientos Judiciales Así como lo que ocurre En la gestión Como las licitaciones Las contrataciones O los traslados De personal Más información En www.justiciaviva.org.pe Señor Quiero denunciar Que mi esposo Mucho me pega Papá Si tú me maltrato Mucho Lo siento Lo siento No se puede hacer nada Señora El fiscal Se encuentra Más de cuatro días De acá Los jueces de paz Pueden resolver Muchos casos De violencia familiar Siempre que por la gravedad Del caso No constituya delito Los jueces de paz Pueden sancionar Al responsable Con el apoyo De la comunidad La policía nacional Y las rondas campesinas Porque no hay derecho Es un mensaje De IDL Radio Justicia Viva Y esta emisora Siga en sintonía De No hay derecho No, no, no No hay derecho No, no, no Son las 7 y 42 minutos de la mañana Estamos de vuelta aquí en No hay derecho El doctor Diego García Sayán Ha sido presidente De la corte interamericana De derechos humanos Ha sido ministro de justicia Ha sido canciller De la república También Ha trabajado Y trabaja mucho Los temas De justicia Y es actualmente Además Relator especial Sobre independencia De magistrados De Naciones Unidas Lo que Le da la posibilidad De tener una mirada Más amplia Y comprensiva A todos los problemas Que tienen que ver Con la magistratura En distintos países Doctor Diego García Sayán Es un gusto Tenerlo en el programa Muy amable Gracias el gusto Y muchas gracias Por la invitación Bueno Si bien es cierto Y usted no lo conoce Ahora de relator Lo conoce además Por su trayectoria El sistema de justicia Lamentablemente Siempre ha tenido Problemas serios De corrupción Que a veces No ha sido Caracterizado debidamente Porque se hablaba Como de actos Aislados De jueces o fiscales Que finalmente Reciben prebendas A cambio de algún favor Pero resulta que ahora Cada vez Estamos más convencidos Que lo que funciona Son redes Y la difusión De los audios En los últimos días Han cumplido un mes Dicho sea de paso Han creo Dado cuenta De cómo Están tan estructuradas Están tan estructuradas Esas redes Que han generado La indignación De la gente Si usted tendría A la luz De todo lo que hemos escuchado Y lo que probablemente Más adelante Podamos conocer ¿Cómo habría que definir El problema? Porque eso es importante Para ver cómo se aborda Y no hacerlo solo O instintivamente O con las viejas recetas Que no han funcionado Sí, muy importante La pregunta Y la respuesta Es compleja Pero se puede Simplificar De la siguiente manera La independencia judicial En el Perú Y en el resto del mundo Ha tendido siempre A ser amenazada Por el poder político Para evitar Que haya contrapesos Para poder controlar A sus jueces Y a sus fiscales Esa es parte De la historia Del mundo Lo ha sido también De la historia Del Perú Sin embargo La evolución De las cosas Ha ido dando cuenta De que hay Otros espacios De afectación De la independencia Que vienen De esas redes De jueces Fiscales Abogados Sectores De la empresa Privada Y también Del crimen Organizado Entonces Que son espacios Que no necesariamente Vienen digitados Por el poder político Pero que afectan La independencia Afectan El cumplimiento De la ley Por parte De los jueces Y de los fiscales Entonces Nos encontramos Con una situación En donde Estalla esta crisis En el Perú Que has recordado bien Que ya tenemos Un mes Desde que Explotaron estos audios Pero en simultáneo Hemos visto Que en otros países De la región Han pasado Cosas parecidas En Costa Rica Tuvo que salir El presidente De la Corte Suprema Hace poco más de un mes Por un tema De corrupción Atribuido A una compañía De cemento Extranjera El año pasado En Colombia Estalló el llamado Cartel de la Toga Que involucró también A altos funcionarios Judiciales Y hace dos días Sale la información Sobre un cuestionamiento A la Corte Suprema De Virginia Occidental En los Estados Unidos A pocos kilómetros De Washington En donde el presidente De la Corte Suprema De ese estado Está acusado De graves delitos Que le podrían acarrear Hasta cerca de 500 años De prisión De manera que Que no sirve esto De consuelo Pero al revés Sirve para detectar Que hay un tema Estructural Que es el que Tiene que ser abordado Y en consecuencia Los remedios No pueden ser Remedios caseros Ni analgésicos Sino tienen que ser Remedios También estructurales Y en ese sentido Bueno Que esta crisis Haya abierto En el Perú La reflexión Sobre respuestas Más de fondo Que esas respuestas Que han salido De esa comisión Pueden ser sin duda Ajustadas Afinadas Y revisadas Es otra historia Por ejemplo Me parece Muy interesante La tesis De la no reelección De congresistas Pero es verdad Que la mayoría De congresistas No son reelegidos Por decisión De la población Y que eventualmente Hay muchos congresistas Cuya reiteración Puede ser útil Por su experiencia Para el país ¿Por qué no pensar Más bien En dejar sin efecto La inmunidad Por ejemplo Que es Inmunidad Barra impunidad Eso se dejó ya Sin efecto En Colombia En Colombia Y a nadie en Colombia Se le podría ocurrir Ahora Regresar al planteamiento De la inmunidad Porque nadie en el país Puede sostenerlo Eso con cierta legitimidad Política Entonces Yo creo que ese sería Un tema Que se podría ir Refinando Pero al final Y ahí ha puesto El dedo en la llaga El presidente Vizcarra Y lo ha reiterado El día de ayer En sus mensajes Fuera de Lima La respuesta Está en manos De la gente Y por eso El referéndum Es importante Y las trabas Al referéndum También son una señal Preocupante ¿Qué digamos Están apareciendo Valorados O sea Digamos Valoradas En el caso Del presidente Favorablemente Y en lo contrario A quienes están Construyendo esa posibilidad Pero antes de entrar Eso Lo que le quiero preguntar Más adelante Quería que dame un ratito En la caracterización Del problema Porque creo que es bien Importante A usted le tocó Ser ministro de justicia Después de la caída Del régimen de Fujimori Donde había que Con el liderazgo De Valentín Pañagua Y miren que curioso Porque Valentín Pañagua No fue un presidente Electo Sino un presidente Después de lo que pasó En la época De los 90 Igual que Vizcarra Que Vizcarra No fue electo Y parecería que Esto que muchos se dice Que los mejores presidentes Son los que no se eligen Puede terminar Teniendo a cielo En este caso Les tocó Crear en el estado Una estructura Que no había Para afrontar Una corrupción De ese nivel O sea No estoy hablando Solo del solazamento legal Que soportaba Esa estructura Sino el poner A jueces, fiscales Procuradores Que hicieran Un trabajo De cara A defender al estado De las topelías Que han hecho Muchos funcionarios ¿Qué diferencia hay Entre los momentos Digo políticos Históricos Y también ¿Qué matices Tendría que hacer En la estrategia De fondo a seguir Habida cuenta De que hay cosas Que se dieron en la transición Y que no han seguido Funcionando O se dejaron de lado En el camino Te respondo En dos minutos Lo de las diferencias Vamos a las Semejanzas Yo creo que hay Dos semejanzas Que son importantes Primero Liderazgo El liderazgo Político De un presidente Pañagua En el 2000-2001 Y ahora Vizcarra Con un hiato Un paréntesis De tres gobiernos Y medio En donde ese liderazgo Anticorrupción No existió Que lleva Que haya propuestas Que se ponen Sobre la mesa Que son concretas En el caso de Pañagua Se impulsó Por ejemplo Las normas Sobre colaboración eficaz Que son básicamente Las que están vigentes El día de hoy Que permitió Abrir el cauce De los procesos Anticorrupción Y en segundo lugar Apuntar A que Las respuestas Jurisdiccionales De transparencia Y de rectificación Se puedan encontrar También dentro Del propio sistema judicial Aunque pueda estar Muy cuestionado Y criticado Los jueces Y fiscales Que hicieron Los grandes procesos Anticorrupción A partir del año 2001 Estaban dentro del sistema Pero habían sido Opacados Neutralizados Acallados Y algunos apresados Y algunos apresados Como correspondía Y hoy día Estamos viendo Cómo empieza Este asunto De los audios Que han destapado Esta mugre De corrupción Fue a partir De una investigación Hecha por una fiscal Valiosa Rocío Sánchez Y apoyada Por un juez Y hoy día Estamos viendo Cómo el actual Presidente De la Corte Suprema Tiene una posición Firme y clara Frente a la corrupción Y no cómplice Ocilente Dos Entonces Semejanzas Importantes La gran diferencia Está guardando Guardando las distancias Entre las características De Pañagua Y de Vizcarra Es que naturalmente La estructura De corrupción Que afectó A la independencia A la justicia En los 2000 Era una Cúpula Que verticalmente Controlaba Todo Desde la salita Del CIN A la que ha recordado O sea Había un monopolio Estatal En el manejo De la corrupción En el Perú Que irradiaba A todos lados Y en función De un interés Que estaba Más o menos Concentrado En esa cúpula Que llevaba Que involucraran En ella Al presidente De la corte Suprema Al fiscal De la nación Al presidente Del consejo Supremo De justicia Militar Y hay esa Grabación Famosa En la salita Del CIN En donde Montesino Dice Bueno Ya controlamos Todo el poder Judicial Cosa que En efecto Era verdad A fines De esa década En este caso Lo que tenemos Es lo que tú Has llamado Con toda precisión Redes Redes De poder En donde Se intercambian Favores Ilícitos En donde Se puede También Favorecer A determinados Intereses Particulares De delincuentes O de Empresas O de Otras O de Otros Que llevan A que sea Una estructura Mucho más Dispersa Y más Compleja Tal vez No estamos Hablando De los mismos Millones Que se robaron En la década Del 90 Pero si De una Telaraña Que Es más Difícil De enfrentar Y de desmontar De acuerdo Ahora doctor Diego Hay una Discusión Que el propio Presidente Ha planteado En términos Concretos Y claros De que hay que hacer Con la cohesión De la magistratura Que hay que hacer Con el sistema De justicia Además Ha planteado Que debe ser Vía La legitimidad Que da un referéndum Con el voto De los ciudadanos Y ciudadanas Pero a mi Lo que me preocupa Y sobre eso Me quiero preguntar Es No ese mediano Y largo plazo En el sentido De los cambios Constitucionales Y los cambios Legales Administración De las acciones Que casi de manera Flagrante Estamos viendo Y que no están Siendo sancionadas Por ejemplo No hay un Consejo Nacional de la Magistratura En funciones Y hay que saludar eso Porque los que estaban ahí Estaban claramente Vinculados a estas redes Pero a la vez Es el Consejo De la Magistratura El que debería Revisar y sancionar A quienes fueron elegidos Por ese Consejo Que ya se fue Y que probablemente También En el camino Cometieron una serie De irregularidades Hay ocho Vocales Supremos Hay cuatro Fiscales Supremos Para no poderme A contar Todos aquellos Que seguramente En otra instancia Fueron nombrados ¿Cómo se hace Para administrar Ese momento? Porque esa gente Sigue operando En el sistema de justicia Ahí hay un problema serio Que tiene que ser resuelto Ya Porque en medio De la discusión Sobre reforma Constitucional El nuevo Consejo Nacional de la Magistratura Cualquiera que sea La composición Que se le vaya a dar Tendría un problema Tendría algunas atingencias Al proyecto que se ha presentado Pero en cualquier caso Eso entre que se hace La discusión Se ratifica Por un referéndum Estamos hablando De nueve meses A un año Por lo menos Mientras tanto No hay un ente Que pueda Sancionar A algunas de estas Personas Que han cometido Infracciones Y solamente Queda el camino De la acusación Ante el Congreso Que tiene sus propias Dificultades Y telarañas Procesales No Y sus propias resistencias Porque mucha gente Del Congreso Participaba en estas redes También Al punto que el Presidente De la República Ayer ha tenido que decirle Al Congreso Resuelvan de una vez Por todas El asunto El Ministerio Público Así es Entonces Porque había De alguna manera Una conexión Política Sin duda En donde hay Un sentimiento De protección Que va a funcionar Entonces Yo si creo Que sería Que ha sido Un grave error Que suspender Todas las funciones Del Consejo Nacional De la Magistratura Sin establecer Algún ente Que transitoriamente Pueda asumir Algunas de esas funciones Particularmente Las funciones Sancionatorias Yo creo que Esa rectificación Normativa Es indispensable Es un asunto Que tiene su complejidad Constitucional Pero siempre Se puede Hacer una norma Que sea compatible Con la Constitución Que permita Que transitoriamente Un ente Que no sea El viejo Consejo Nacional De la Magistratura Que tenga Esas funciones Para poder Recoger Quejas Y poder Destituir Algunos de estos Altos funcionarios Que están Que están hoy día Moviéndose Por el país Como Pedro En su casa Esperando Que caiga Alguna A un antejuicio Del Congreso Que pareciera Que no va a llegar Que no va a caer Ahora Pero sobre eso Su conocimiento Del tema Y el hecho De ser relator De Naciones Unidas Para los temas De independencia Judicial Que experiencia Le refiere Que podría No digo ser tomada Pero si tener en cuenta Para esa salida Transitoria Hay casos Han habido experiencias En el Ecuador Hace unos 10 años En donde Tuvo una presencia Observadora En Naciones Unidas Y más recientemente Ha habido una experiencia Para la designación De los integrantes De la justicia Transicional Que es En Colombia Un aparato de justicia Con niveles De corte suprema Corte Lo que sería El equivalente A la corte superior En el Perú Y fiscalías Que fue una combinación De Representantes De instancias internas De una de las La universidad pública Más importante De Colombia Un representante De la corte suprema Y también De Naciones Unidas Y de organizaciones Europeas Que generó Un proceso Que nadie Ha discutido En su transparencia En su seriedad La discusión En Colombia Está sobre el proceso De paz Sobre si los acuerdos Estuvieron bien o mal Pero en este aspecto No se ha discutido Que el procedimiento Utilizado Fue transparente Y pudo Llevar a una selección Apropiada De magistrados En donde la mitad Más de la mitad Son mujeres Y la presidenta Es una mujer Entonces Podría pensarse Pensarse en una instancia Transitoria Que asuma Las funciones Del Consejo Nacional De la magistratura Algunas de ellas No todo el proceso De nombramiento No, sin duda Nombramiento Se pueden parar Pero si no podemos Esperar A que todo este proceso Pase primero Antes de limpiar un poco Porque eso es lo que En el año 2000-2001 Ocurrió rápidamente Por procesos Penales Que se iniciaron Por las nuevas Por las condiciones Políticas que había Y que llevaron A renuncias inmediatas Y no hubo que Llevar de lastre Un fiscal de la nación Que evidentemente Estaba cuestionado Por razones éticas No digo que Haya delito En este caso Eso tendrá que Determinar La justicia Pero si elementos Que hacen insostenible Su presencia Lo que ha recordado Con toda precisión Ayer el presidente Vizcar Si, ahora Que tan importante Es En esa dinámica El no pensar Como usted ha dicho Solo en remedios caseros Porque hasta donde Yo he podido conocer Por gente muy cercana Al propio ejecutivo El primer presidente De la república Ha evaluado O está evaluando El hecho de que Si esto no funciona Recurrir a experiencias Internacionales Que puedan de alguna manera Tomarse Bajo la idea De que Con esta gente No se puedan hacer Los cambios Porque están tan involucradas En estas lógicas De corrupción Que finalmente No van a dar Los pasos que sean necesarios Desde su punto de vista ¿Estamos en un momento De esa naturaleza? ¿O cree que hay condiciones Para todavía esperar Eso si es que no funcionan Algunas veces? Yo no descartaría eso Para pensar por el momento En una instancia Que pueda revisar Algunos Nombramientos Que están particularmente Cuestionados A nivel de las Altas jerarquías Fiscales supremos O magistrados De la corte suprema Para no hacer Toda una revisión Posterior Que tendría que hacerse Ya por una instancia O sea usted dice Esta instancia Lo que debería Centralmente hacer Es revisar Todos los casos Vinculados Por ejemplo A todos los supremos Que se han decidido Su suerte No necesariamente Tienen que estar sometidos A un proceso penal Para que la sociedad Diga bueno Ya señor o señora Apártese de esa función Usted no puede Seguir siendo Magistrado supremo O fiscal De la nación Yo creo que eso Es algo urgente Y que tiene que hacerse Por una vía Que corresponda Al estado de derecho Y por eso es que Eliminar Todas estas funciones Del consejo Es una cosa Que se puede rectificar Y darle Las atribuciones Hasta el nombre De consejo A una instancia Que tenga Por el momento Una composición diferente Ahora Me dicen aquí Una pregunta Que se la haga Y se la quiero hacer De todas maneras Porque tiene que ver Con lo que anteriormente dijo Si es que el hecho Que el pueblo Presidente de la república Sea el que pida Que vean De una vez por toda La acusación constitucional Del fiscal de la nación No es una manera De entrometerse En una institución Que debería ser independiente Yo creo que el presidente Tiene la legitimidad Para poder representar En este sentido Como jefe del estado El clamor nacional De que aquí Tiene que haber transparencia Aquí tiene que haber Una estructura De ministerio público Y de sistema judicial Que esté bien encabezada Por personas De conducta transparente El presidente Seguiría sus funciones Si él procede A destituir Al fiscal de la nación Pero él está convocando A las instituciones Que lo pueden hacer A que lo hagan Y eso es Perfectamente pertinente Y confirma Ese liderazgo Ahora Pero que pasa Si nada de esto funciona Que pasa Si el proceso De reforma constitucional Se atasca Y no hay condiciones O no hay voluntad Lo que es una posibilidad De que en la primera vuelta Para las elecciones regionales No esté listo El referendo Que tampoco lo esté Para la segunda vuelta De acuerdo a la constitución El presidente No tiene la facultad De convocar A un referendo El referendo Se puede convocar De dos maneras Como Ratificación De una reforma Constitucional Que ya se hizo En una primera vuelta O por iniciativa ciudadana Que requiere Un número importante De firmas Por supuesto Pero por qué no pensar En que el jefe del estado El presidente No él Convoque Pero que él Promueva Que él inste A la comunidad nacional Para que genere Esa iniciativa popular Y que en pocas semanas Estoy seguro Con esta situación Que hay Que el presidente Ha recordado ayer La calle Pide referéndum La calle Pide pronunciamiento Sobre esto Que sea la calle Instada por La jefatura de estado Que en pocas semanas Haga esa convocatoria Y tal vez amplíe Algunos aspectos Claro Porque probablemente El tema de la No reelección De congresistas Slatzer Puede ser un aspecto Naturalmente interesante Pero tal vez Mucho menos importante Que otro Como el de la inmunidad Que es el que hablábamos Hace unos puntos Que naturalmente No es un reclamo populista Es un reclamo De transparencia Y de justicia Que nadie se proteja Con la condición De parlamentario Para poder Delinquir Como ha ocurrido Y viene ocurriendo Todavía Mucha gente Eso es lo que hace ¿No es cierto? Se mete de congresista Para muchos de ellos Ni siquiera Hacer nada Porque no se les conoce En 5 años Pero si para protegerse De cosas que hayan cometido Antes Ahora Yo si creo Que si el presidente Habilita Promueve No la convoca Porque no la puede convocar Promueve Yo creo que la gente Se organiza Inmediatamente Se pone Es la balta Haya Porque es el 10% De quienes votan En el país Que son como 2.2 millones De personas Pero yo creo Que si se puede Conseguir Si es que hay ese impulso El propio presidente Ahora Decía usted Que matiza un poco Con la propuesta De la comisión De alto nivel Y la propia propuesta Del presidente De la república En torno a que hacer Con el sistema de justicia En particular Con el consejo De la magistratura ¿Cuál sería Su matiz? Mira yo creo Que en esto No hay modelos Lo importante Es que haya Una instancia Colegiada Que sea la que Selecciona A jueces y fiscales Y que no sea Un proceso político Por decisión De un gobierno O decisión Del congreso Yo creo que ahí Hay un paso adelante En cualquiera De los modelos Específicos De la composición De un consejo Ya estamos En otro capítulo Sin embargo Yo creo que El colapso Del consejo Actual Con la composición Que ha tenido No debiera llevar A descartar Necesariamente Que haya una instancia Con participación De instituciones De la sociedad Yo creo que Un sistema A través del cual Con un proceso Tecnocrático De selección Refinado En donde Finalmente Son todas Las instituciones La fiscalía La corte suprema Los que Integrarán El nuevo consejo De la magistratura Yo creo que Si se puede pensar En un sistema Que con transparencia Con criterios De selección Que pongan requisitos Parecidos a los que hay En el proyecto De reforma constitucional En cuanto a años De ejercicio profesional La condición De abogado O abogada Que represente Por ejemplo A las universidades Que han cumplido Cierto tipo De condiciones Y de requisitos Otras personas Que representen A los colegios Profesionales Pero Y para mantener La idea De una participación De la sociedad Pero en términos Muy distintos De aquellos Que han existido Hasta ahora En donde estas redes Corruptas Fueron las que Se apropiaron De ello Beneficiándose De la infiltración En universidades De segunda O de tercera Beneficiándose También Del desconocimiento Sobre el tema Judicial Que existe En ciertos Colegios Profesionales De manera Que yo creo Que habría Que rescatar Ese aspecto Al que No creo Que debería La sociedad Peruana Renunciar Si yo también Creo eso Porque claro Porque si se tratara De descartar A los que han hecho Mal su trabajo Los abogados Serían los primeros A sacar Porque digamos Todo lo que están Y al contrario Ahora están llenando Entonces si se puede Poner que haya requisitos Que tienen que ser abogados Que tengan una trayectoria Intachable Pero yo creo Que tiene que quedar Muy claro Que todos los procesos Tienen que tener Transparencia Y no basta Poner la palabrita Esa transparencia Hay que definirla Hay que precisarla Cómo funciona Esa transparencia En el proceso De selección Cómo la sociedad Puede participar En conocer Todos los datos De las personas Que postulan Para cargos De jueces Y de fiscales Que hay un tiempo Suficiente Para opinar Sobre eso Que esas opiniones Merezcan Un procesamiento Real Y no demagógico Entonces Todo eso son cosas Que me preocupan Mucho más Que una composición Que sobre lo cual Yo creo que se puede ir Ajustando Y conversando Ahora Para la independencia Donde hay casos Muy fuertes Y complejos De corrupción Y de otra naturaleza Que involucran A ex funcionarios Y sobre todo A partidos Y a políticos En particular Un fiscal de la nación Con los cuestionamientos Que el propio presidente Ha mencionado El día de ayer Garantice el buen rumbo De eso Porque digamos Eso es lo que está Ya no solo Sobre qué suerte Va a correr El fiscal de la nación Que yo creo que está claro Que de pronto Seguramente va a dejar de serlo Pero el asunto está ¿Cuánto eso puede influir O no? Lamentablemente muchísimo Y estamos viendo Que el incumplimiento De las condiciones Que establece la ley La ley del ministerio público Y toda la normatividad Que requiere Que los fiscales Y los fiscales supremos Y obviamente El fiscal de la nación Tengan que tener Una conducta Y trayectoria intachable Cuando alguien ha mentido De manera sistemática Sobre asuntos De interés público Ya está muy lejos De cumplir esa condición Y genera un elemento De desconfianza Que en este momento Es anómalo Porque tenemos Un presidente De la corte Del poder judicial Que está en sintonía Con el proceso De revisión De la corrupción Que se ha encontrado De manera que ahí Naturalmente El congreso Tiene abierto el camino Para una acusación Constitucional Un antejuicio político Por violación De esa obligación De conducta intachable Pero si eso no ocurre Hay que esperar Acaso A que el señor Un día decida renunciar O se puede revivir Ciertas facultades Que están suspendidas Del Consejo de la Magistratura Para que se proceda Por cosas que son Más o menos obvias Que no tienen que ver Con política Pero todo esto Ha abierto Una situación Pues donde ya El proceso de investigación A la fiscal Del Callao Rocío Rocío Sánchez Por haber No sé si ella Lo ha divulgado Pero acusada Sindicada Por haber contribuido A la divulgación No solo investigarla Porque puede haberlo Filtrado Sino Para generar El argumento De que la prueba Es inválida Porque no se garantizó La debida custodia O sea Ahí El verdadero propósito No es solo Perseguir a los fiscales Sino Que se invalide Como prueba Y al final Y al final Que hay detrás Al final Tal vez la intención Sea proteger A esas redes A esos círculos De poder Pero lo que está detrás No nos olvidemos Es una investigación Que empezó Con el tema De la presencia Del narcotráfico A partir del Callao De manera que El dominó De los que al final Acabarían siendo Beneficiados Con este cuestionamiento De la prueba Al atacar A la fiscal Rocío Sánchez Es algo que nos lleva A pesos Muy poderosos En el crimen organizado Mucho cuidado Con eso Esto no es un asunto De hacer cuestión De estado Por una fiscal Lo que está detrás Son cuestiones Que afectan A estas redes corruptas Y también Pueden estar afectando A grandes espacios Del crimen organizado En el Perú Sí Rodrigo Sánchez Tengo que ir terminando Y quería preguntarle Justamente por esto Porque como se ha Hablado Y usted ha referido Y con razón De lo que hay que hacer Para evitar A los malos magistrados Por su propia función Como relator especial De Naciones Unidas Para el tema De la independencia Usted acaba de mencionar A la fiscal Rocío Sánchez Hace poco Le están abriendo Investigaciones A José Domingo Pérez Que investiga Los casos Lavallato También Por asuntos Que la verdad No tiene Mucha significancia En el marco De más bien Darles las condiciones Para que hagan Un buen trabajo ¿Qué decir Sobre esos buenos Fiscales Que están haciendo Y que están sometidos A esta dinámica Y a estas presiones Y si es que Podían aplicar Ahí algunas medidas Que Naciones Unidas Tiene previstas Como para proteger A esta persona Bueno yo no puedo Hablar en nombre De Naciones Unidas En este instante Todos son temas Que tienen que Recogerse Caso por caso Hay que hacer Un pronunciamiento Sobre la base Haber escuchado A todas las partes A todas las partes Concernidas Pero indudablemente Un asunto Hoy día Clave En la independencia Judicial En el mundo Y en el Perú Es que los fiscales Y jueces Estén dotados De todas las condiciones Para poder actuar Con severidad Contra la corrupción Y contra el crimen Organizado Y todo lo que afecta En consecuencia Las capacidades Y actividades De fiscales O de jueces Que están actuando En ese terreno Son temas Que hoy día Prenden al reflector De la comunidad Internacional En el caso del Perú Por ejemplo Más allá del caso Del fiscal José Domingo Pérez Si llama la atención Que hayan pasado Tanto tiempo Sin que llegue Finalmente La fiscalía El ministerio público A un acuerdo De colaboración eficaz En el caso Lava Gato En el caso de Brasil Eso se produjo En un lapso De seis o siete meses Aquí llevamos Ya casi dos años Que eso es un asunto Sumamente grave Y delicado El tema No es aquí Entonces Empezar a atacar A un u otro fiscal Sino decir Bueno Cómo se rediseña El sistema Para que este asunto No siga haciéndole atragado Porque al final ¿Qué está de por medio? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se llega A un acuerdo De colaboración eficaz Que permitiría Sí Cierta Protección Para quienes Delinquieron Siendo brasileros Pero están en Brasil Y la constitución Brasilera No permite La extradición Pero ahí puede haber Muchísima información Valiosa Sobre quiénes fueron Sus cómplices En el Perú De manera que Dilatar la colaboración Eficaz Es una forma De proteger Una investigación En profundidad De las ramificaciones Del abajato Dentro del país Doctor Diego Gracias Le quiero agradecer Mucho por haber venido Como siempre A conversar con nosotros Vamos a estar atentos Por supuesto A qué pasa Y a ver Digamos Si en esta oportunidad Como fue en la transición Se aprovecha La oportunidad Y que Digamos Se le da Sostenibilidad En el tiempo Y ese cauce De simpatía Popular Por la transparencia Judicial Puede ser Un elemento Absolutamente Central Para conseguir Ya Algunas transformaciones Institucionales Importantes Daría la impresión De que el presidente Vizcarra Se ha dado cuenta De eso Un presidente Sin partido Un presidente Con una oposición Muy fuerte En el Congreso Pero que Al ponerse la ver A la gente Se ha dado cuenta De que Yo no había visto Durante los últimos años Que cuando un presidente Camina con la calle Le dicen Martín Saca a los corruptos Es decir Lo excluyen a él De ese grupo Y le piden Que saca Parece una escena De película de ficción Exacto Pero ha ocurrido Ahora Y ocurrió también Hace poco más Ahora depende Martín Vizcarra De verdad Como encamina eso Doctor Diego Muchas gracias Que le vaya muy bien Tengo que ir a una pausa Regreso en un instante Y cuando vuelva Voy a conversar Con Javier Barreda Con él vamos a hablar De varios temas De la coyuntura Ya regresamos Ya regresamos En No hay derecho Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces Independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Soy Galo Vázquez Silva Vivo en la comunidad Nativa de Cuninico A 10 horas De la ciudad de Iquitos Desde hace varios años Lucho por los derechos De mi comunidad Para que no beban Agua contaminada Con petróleo Pero a pesar de todo El Estado No nos hace caso Somos seres humanos Somos personas Que queremos tener Una vida digna Como cualquier ser humano Hasta diciembre de 2017 Se registraron 169 conflictos En todo el Perú De este total El 84% Son conflictos Socioambientales Únete a la campaña Yo defiendo Y defiende a quienes Como Galo Defienden su derecho A la vida Y a su tierra ¿Conoces al juez De tu localidad O cuáles son Sus mejores sentencias? Las reformas De transparencia En el Poder Judicial Ayudan a generar Condiciones Para una mayor Independencia A mayor acceso A la información Menos posibilidad De corrupción Más información En www.justiciaviva.org.pe Señor policía Vine a denunciar Que mi marido Me ha pegado Mire como estoy ¿Qué habrás hecho Pues mamita? Ninguna persona Puede ser acusada De la violencia Que sufre Las víctimas De violencia familiar Necesitan ser apoyadas No cuestionadas Porque no hay derecho Es un mensaje De IDL Radio Justicia Viva Y esta emisora Siga en sintonía De No hay derecho No, no, no No hay derecho No, no, no Son las 8 y 14 minutos De la mañana Estamos de vuelta Aquí en No hay derecho Estamos O estoy aquí Ya en nuestros estudios Con Javier Barrera Javier Barrera Como ustedes saben Ha sido Viceministro De Trabajo Y Promoción Del Empleo Luego ha sido Ministro En el gobierno De Pedro Pablo Kuchinsky Un periodo Un periodo corto Previo a Por supuesto Lo que terminó Siendo la renuncia Del expresidente A ese cargo Tan importante Y Pero Digamos Ha tenido Un vínculo Con el partido A pista Durante tantos años Y a propósito De Su Vínculo Temporal Con un gobierno Como el de Kuchinsky Cuando lo convocaron A ser Ministro De Trabajo Tuvo un incidente Que yo no sé Si ya se ha superado O se ha resuelto Definitivamente Que a él lo sacaron Del partido Es decir Ahí Sin debido Proceso por medio Lo terminaron sacando Además mal Con La filtración Inclusive De una conversación Privada Que él había tenido Con su compañero Del partido Hecha por el propio Alan García Señor Javier Barrera Gusto de salud Buenos días Gracias por haber venido Gracias por la invitación Después de un tiempo Conversando contigo Conversar contigo Siempre es grato Muchísimas gracias Por venir A conversar con nosotros Tal vez comienzo Por este último Su situación El partido No sea Digamos Porque yo conversé Con usted Siendo ministro Y era inevitable Preguntarle al comienzo Que iba a pasar Con el partido En ese tiempo En ese momento Todavía la tensión Estaba muy fuerte Y lo que usted dijo Es que saliendo De ese momento político Usted iba a generar Otra vez O buscar O intentar regresar Al partido El cual ha sido parte De toda su vida Digamos O sea tampoco es que Sí, sí Claro ¿Qué ha pasado ahí? Bueno lo que ha pasado es Una salida sin retorno No, no es que no hubo salida Porque un congresista Conocido De la APRA Anunció Mi expulsión Estamos hablando de Mauricio Claro Se hizo un tweet Se le hizo un tweet Por ahí De que yo estaba expulsado Por felonía Pero yo he Remitido Hasta dos cartas Al A la actual dirección Del partido A la dirección política Del partido Específicamente Al congresista Elías Rodríguez Para que me Enseñe Me envíe Todo lo actuado En mi Supuesta expulsión O sea el caso ¿Cómo se ha desarrollado el caso? Las citaciones Los cargos Esto de felonía No es una cosa Simple Es un cargo muy fuerte Y yo ya he mandado Dos cartas notariales Y no me ha respondido Ahora será porque El jurado nacional de elecciones No ha validado esa directiva Porque también No Pero además Yo sigo en el padrón Resulta que en la última elección Me llamaban a votar En el distrito que yo milito Pero yo no podía ir a votar Por obvias razones Porque había un impase Legal Pero yo sigo siendo militante Aunque Por ahora independiente No hago vida partidaria Estoy dedicado a la vida académica Pero yo he remitido Dos cartas notariales Y también la Defensoría del Pueblo Ha remitido una carta A la dirección del partido Pidiéndole a la APRA Que me responda Sobre cuál es mi situación Ahora evidentemente Por ahora no estoy Con tiempo para hacer Una vida partidaria activa Pero este Es un tema que está todavía No resuelto Ahora pero la resolución O la solución O el resultado Que usted está pidiendo Tiene como objetivo Que al darle cuenta De cómo fue el proceso Y claro De terminar Si imagino Que fue arbitrario Pedir su reincorporación Al partido O ya no está Con ese interés ¿Qué dice usted? No yo quiero ver Los documentos Que dicen que se han firmado Dicen que hay un acta De la comisión política Pero que nadie la firmó Me dicen que hay una resolución De disciplina Pero no hay tribunal De disciplina Entonces fue un anuncio Periodístico Fue una respuesta Política De la dirección actual Ante mi nombramiento Como ministro De la cual no me arrepiento En absoluto Por más que hayan sido Tres meses nada más Y yo espero eso Después que evalúe La documentación Que el partido Oficialmente me debe Remitir Porque se lo he pedido Legalmente Evaluaré Cuál es mi situación En el partido Pero por ahora Efectivamente soy un aprista Un hallista independiente De acuerdo Y claro Pero la velocidad Con la que se tramitó Todo Al punto que lo ha llevado A usted A pedir Que le muestren El proceso Que se siguió Fue claramente una cosa Que el propio Alan García Planteó Porque él luego Muy abiertamente A través de sus redes Publicó Una Manifiesto Un pronunciamiento Suyo Interno En torno a ¿Cómo valoraba usted O evaluaba El gobierno Del señor Kuchivki Diciendo que no había Claro Pero eso fue Antes que yo juramente No, no, sin duda Pero como respuesta A su juventud Dijeron Que es raro Que este señor Que hace poco Nos decía esto Ahora ya ha aceptado Y eso lo expliqué Al propio presidente Kuchivki Cuando conversé Porque yo conversaba Con él Y con Mercedes Arau Y apareció este Mensaje del expresidente Y le expliqué En qué contexto Lo escribí Y a quiénes Puntualmente Se lo escribí O sea Imagínate Glácer Que yo pueda Dar a luz Los correos Que por años Me he escrito Con los dirigentes Más importantes Del partido Sobre apreciaciones De coyuntura Sobre puntos de vista Muy privados Muy políticos Sería un Bastante desleal ¿No? Sí Entonces Sí me pareció Una deslealtad El expresidente Ese es un tema Cerrado Para mí Lo hizo Tendrá sus evaluaciones Sus explicaciones Sus motivaciones Muy personales No lo voy a juzgar Y evito juzgar Políticamente Con las personas Con las que he trabajado Pero bueno Pero yo creo que sí Hay que juzgar Políticamente Lo que no hay que juzgar Es en otros términos Porque esas son actitudes Políticas Es que yo Me explico Mejor Yo sí Evalúo Políticamente Pero no prefiero Evaluar cosas Muy personales Yo creo que esa fue Una actitud Un exabrupto emocional El expresidente Muy criticable No solamente por mí Sino por mucha gente Incluso dentro del partido Fue un exceso De él Y sobre ese exceso No voy a No quiero ya Pronunciarle Pero sí evaluar Obviamente Políticamente Todos ¿No? Sí Sin duda Ahora Y de repente Digo Hablando políticamente Siempre Mejor así Porque el APRA En los últimos meses En los que usted Gracias a esa celeridad Que hasta ahora No le explican No ha estado Políticamente En la línea Diría yo Más democrática ¿No? El nombre de Mauricio Mulder Ha estado en los últimos tiempos Asociados A cosas que tengo la impresión Que usted no comparte Esto que se ha llamado La ley Mulder El tema Cuando le cortaron Las manos al Ejecutivo Para defenderse Con la cuestión De confianza Su participación Muy concreta Para ser No solo vocería Sino actor principal En la lógica Del fujimorismo En el Congreso Digamos No es O salvo Que usted diga Si está bien En la línea Al margen Que yo esté fuera Está bien Eso que el APRA Esté haciendo Claro Uno podría decir Es fácil Decir las cosas Desde fuera Pero sí Efectivamente Creo que uno de los Uno de los errores Más importantes Más evidentes De la actual Dirigencia Del APRA Es esta convivencia Con el fujimorismo Que ha sido fatal ¿No? Ha sido fatal Porque nos ha quitado Identidad Nos ha quitado Un posicionamiento Histórico Que creo que Debimos recuperar Creo que el APRA De los 90 Fue un APRA Antifujimorista No por ser Antifujimorista No porque Planteamos temas Sociales y políticos Y democráticos Muy evidentes Y eso Se ha perdido Con esta convivencia En los últimos Años en el Congreso Y también En algunos casos Fuera del Congreso Y ahí están Los resultados ¿No? Hay 22 candidatos A la alcaldía de Lima No hay un candidato Del APRA No hay candidato Del APRA De muchas partes Del país Nosotros Como dirección política Porque me digo Nosotros Porque en el 2010 Fuimos elegidos Recibimos un partido Medianamente fuerte Y esta dirección La dirección política Que al final De nuestra trayectoria En la construcción Del partido Ha sido Un balance No negativo Super negativo ¿No? Entregamos Unos guarismos Electorales Pésimos Dramáticos Casi la pérdida De la inscripción En el Jurado Nacional De Elecciones Entonces Ante eso Incluso Yo no fui a la reelección En julio del 2017 Cuando muchos De mis compañeros Miembros De dirección política Entonces fueron A la reelección Con toda felicidad Sin reconocer Ninguna autocrítica Entonces Yo solamente Puedo Desearle al APRA En tanto No esté activamente Militando ahí Lo mejor Creo que Espero que Nuevas generaciones Nuevos cuadros Políticos Que ahora están En competencia En algunos municipios De la región Ganen Lo opone Al conocimiento De la opinión pública Pero no hay Unignación De lo que Representan Los audios Yo voy a decir Concretamente Porque lo he mencionado Aquí en el programa Es más Como director del ILE Le he mandado Una carta notarial Y muy rápidamente Él se ha ratificado Al señor César Sumaeta Que salió a acusar Que estamos chantajeando Con los sabios Y todo Y él se ratificó Es verdad Dijo Bueno En fin Hizo una cosa Medio inexplicable En sus argumentos Pero al final Dijo Que eso no era Correcto Pero diría usted Esas cosas Por ejemplo Es decir La población Quiere que Un partido Como el APRA Que tiene una historia Que rescatar Se indigne Ante estas cosas Y no hay Hay una relativización De los audios Yo Pues estoy seguro Que puede haber audios Para todos los gustos ¿No es cierto? Hemos visto A unos jueces Que no se creía Que podían llamar A este juez Para resolver A los jueces inostros ¿No es cierto? Claro Pero hay que indignarse O sea La población Quiere que Sus voceros Políticos Se indignen Ante esto Ahora Pero por qué Considera usted Que no se indigna El APRA Frente a la corrupción Porque yo diría Debería indigarse Por dos cosas Yo diría Algunos dirigentes Que deberían 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 Expresarse Con toda severidad Con indignación En torno A estos asuntos Porque lo Deberían hacer Porque es lo correcto De una sociedad democrática Que lo que busca Es sañarse Los corruptos Pero otro también Porque hay cuestionamientos Serios de corrupción Frente a algunos Miembros del partido Algunos exfuncionarios También que están siendo En este momento Investigados Entonces si yo quisiera Abordar los dos Frente a día Aquí estamos sometidos A la justicia Y si hay responsabilidad Que vayan presos Los corruptos Pero a la vez Que este es el momento En el que deberían Estar Junto al presidente Que ha tenido Una voluntad De luchar contra La corrupción Expresa Ayudándolo Y no más bien Resistiendo el otro lado Pero por qué no lo hacen O sea Cuál es la explicación Política Yo creo que responda A cada uno de ellos Yo hubiese querido Que mis congresistas Tenga una posición Más indignante O sea No puede haber Un resultado De un plenario Nacional Del partido Cuestionando Si el señor Ministro de Justicia A tiempo No cumplió Con los deberes De padre Con su hija O sea Un partido De 60 años 70 años De fundación De trayectoria Que se ha forjado En las calles En la lucha social En sus ideales No puede concluir Un plenario Tan importante Enunciando A este caso Que a mí me parece Muy mal Lo que el ministro Que usted dice No haya reconocido El derecho De su hija A que él Cumpla Con su deber Como padre Pero obviamente Pues claro No hubo un plenario En el APRA Tampoco para Hacerle al presidente García Cuando no reconoció A su hijo Que después Tuvo que reconocer La propuesta De una denuncia O sea Lo que quiero decir Esa no es la discusión Política No es la discusión Política Entonces Por ahora Esa es mi apreciación Como socialdemócrata O aprista O hallista Independiente Y yo espero Que esto se rectifique El jurado nacional De elecciones Ha demandado Que se convoque Un nuevo congreso Del partido Si ahora Pero en la representación Parlamentaria Para quedarme un ratito En lo que usted ha dicho Que le gustaría A su congresista Ver indignarse Por estas cosas No, no, no Pero lo que pasa Es que quiero preguntarle Porque hay dos APRAS ahí O sea Lo que quiero decir Es porque Han habido discrepancias Dentro de la propia Habacá Siendo pocos No han votado En la misma dirección En temas sustantivos Muchas veces Muchas veces Y no han sido temas menores Han sido temas Con asuntos Claramente democráticos O antdemocráticos Dependiendo Si uno lo vea Hay dos O finalmente Digamos su crítica Esa en general A quienes están En el congreso No, yo creo Que yo tengo Que destacar Algunas actitudes De algunos congresistas Del APRA Que yo creo Que actúan Con mucha coherencia Uno puede equivocarse Con respecto a una Otra votación Pero en general Sí, creo que hay Dos estilos En la Segunda parlamentaria Prista ¿No? Hay dos puntos de vista O sea, está usted hablando De un grupo Por ejemplo Uno es Mulde Velázquez Gesquén Y Elías Rodríguez Creo yo Que siempre Yo describiría Velázquez Yo creo que Velázquez Un poco más En el centro Entre el centro Entre lo que es Los dos congresistas Que está referido Y Jorge Y la congresista Luciana Que habla poco Creo que está más ligada A Jorge del Castillo De acuerdo Pero qué cosa Digamos, en términos Ya juntando un poquito Más en lo personal Le duele más En ese esquema Que Mulder Haya tenido ese comportamiento Digamos, a propósito Que usted ha tenido Mucha cercanía con Mulder También No tanto, ¿no? Yo tenía alguna Con el señor Mulder Pero en general Sí creo que Personalmente No te puede gustar Yo no me refiero a Mulder Si tú me preguntas Claxer ¿Cuál es mi apreciación Sobre lo que pasó? Yo no esperé Del expresidente Alan García Esa actitud Y yo un día antes Le comuniqué con una persona Muy cercana a él Que había pedido licencia Para subir un cargo Que me parecía importante Por la coyuntura Y en tres meses Hice muchas cosas Incluso Incrementé el sueldo mínimo Y siempre lo deshago Con mucho orgullo ¿No? Entonces Pero yo No me refiero Al congresista Mulder Pero sí creo que La actitud Del presidente Del presidente Alan García Yo creo que No correspondió A dos décadas De lealtad De su persona Yo he caminado Con él Por las calles De París Con él Estaba en el exilio En Colombia Y me puede sancionar Él políticamente Porque eso es la política Pero no puede hacer público Una comunicación personal A él Y a tres congresistas más De acuerdo Diría No se exagera Cuando se define Que hoy en el Congreso Hay un aprofujimorismo Porque usted ha dicho Que la crítica política Principal Es su vínculo Con la La pregunta es Si eso condensa bien Lo que está pasando Hay un aprofujimorismo Y por otro lado ¿Qué le ve El APA representado En el Congreso Al fujimorismo Para aliarse con ellos Si todos los que estamos Del otro lado Mirando al fujimorismo Más bien criticamos Una actitud Ya no solo intolerante Sino claramente Antidemocrática El número de congresistas O sea digamos ¿Cuál es El atractivo del fujimorismo Parece APA en el Congreso? No se puede No, no Pero estoy preguntando A Javier Barreda El que lee la política No estoy diciendo Que conversan Que diálogos Sino políticamente ¿Cómo lo ve usted A la distancia? Yo creo que puede haber Un cálculo de sobrevivir ¿No? De que es mejor Bien que una mayoría Que te aprueba Los proyectos de ley La iniciativa Y estas cosas Y te da cierto espacio En la mesa directiva Veo ahí Hasta ahí llego Hasta ahí tengo Esa seguridad ¿Qué hay debajo? No lo sé Ajá De acuerdo Pero la Tengo tampoco Elementos de juicio Para decirte con seguridad Que podría haber Debajo de la mesa No, no No tengo eso Pero esta idea De que los fujimoristas Me dan mayoría Me dan una vicepresidencia Y puedo tener cierto manejo En la administración Del Congreso Creo que por ahí va la cosa Ahora Espero que solamente sea eso El Bueno Usted dice que no ve más Yo intuyo más bien Un pacto Ah bueno Más de 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 colaboración Hacia la impunidad Tengo la impresión Siendo muy cuestionados Los dirigentes De ambos partidos Al margen de que sea La justicia La que tome la decisión Salavedri como presidente Del Congreso Que tal vez Tiene de los lados Porque ha sido Militante aprista Durante una larga vida Y ahora es un fujimorista Que ha llegado a ser Presidente del Congreso No es señal de los tiempos Paradójicamente Paradójicamente Pero el congresista Salavedri fue un candidato Importante El APRA de Trujillo Tenía un estilo De ser aprismo Bastante pragmático No era muy ideologizado Que digamos Ajá Pero si Suspidino Su formación Se la debe al APRA Fue regidor del APRA Creo que uno o dos periodos Y ahora Pues este Ha conseguido La presidencia Del Congreso Y al parecer Por lo que estoy Viendo Y lo que él está haciendo Pareciera Así como En un momento Se planteó Una independencia Del partido aprista También pareciera Que hicieron independencia De la propia Keiko Fujimori ¿No? Yo veo Pol fateo Eso No sé Al final Puede ser el resultado El malestar de Luz Salgado Y de Galarreta Darían cuenta De que no Se pareciera De acuerdo Y algunos rumores Dicen que No era el candidato De la señora Fujimori ¿No? Que el candidato De la señora Fujimori Era el señor Torres Juanita Torres ¿No? Miguel Torres O Vicky Torres Como le dicen ¿No? Y que ganó Salavedri Entonces ¿Qué habrá Internamente En el Fujimorismo Que es tan extraño Como movimiento Tan peligroso Democráticamente Pero Que no se le acaba De estudiar ¿No? El Fujimorismo Es una cosa Tan extraña ¿No? Sí Realmente Realmente extraña Con gestos Inesperados De vez en cuando No Y que además Popularmente Le están yendo ya En sentido contrario La gente está Poniéndole baja nota Pero insisten En esa línea Insisten en eso ¿No? Y ya Es evidente Que si sigue En esta línea La candidatura De la señora Fujimori En el 2021 Va a ser una candidatura Muy pobre ¿No? Usted intuye eso Yo intuyo eso ¿No? Sí Ahora Vocación en suicida Tienen muchos colectivos No sale el Fujimorismo Hay veces ¿No? Y cree que el Fujimorismo Lo tiene Ahora sí Ahora sí Creo que sí Se va a montar la pared Ahora yo decía Mejor también En torno a no estar En el APRA Ahora No solo por los Cuestionamientos Que hemos hablado Sino también Por lo que ha aparecido En estos últimos tiempos Si ha sido el centro De el debate Y ojalá De las sesiones concretas Para reformas Sobre todo en el sistema De justicia ¿No? Hay gente vinculada A la APRA Como Mauricio Mulder Hablando con Mario Mendoza Por ejemplo Resulta parecería ser Un viejo APRISTA conocido Porque Yo cuando A veces hablo con Javier Barrera No me contesta Diciéndome compañero Solo le dice compañero Pero lo que son Es su partido Depende A un amigo de la izquierda Le digo Hola compañero Y Mauricio Mulder Sí lo trata Con esa cercanía A Mario Mendoza Y Mario Mendoza Está preso Y Mario Mendoza Era claramente Un operador De ese sistema De corrupción Que estaba instalado Claro unos creen Que solo en el Callao Pero irradiaba también La Suprema Y otras zonas del país Eso que Cuando usted escuchó Esos audios No ahora yo Con mucha sorpresa Porque yo no Yo no tengo Yo no estuve acá Gracias de una entrevista Para negar Lo que conozco ¿No? Sí Yo he conocido El señor Mendoza De algunas reuniones sociales De las mujeres del APRA O sea Era una persona Llegar al partido Sí Era un periférico Que iba Por una cena profunda Aparecía por ahí El señor Mendoza Efectivamente Yo nunca lo conocí Como un militante Del partido Pero si era una persona Que estaba En unas reuniones X En tal club De profundos Aparecía Había una mesa Que estaba El señor Mendoza O sea Que ha puesto plata Para el APRA Bueno pues Yo también He puesto plata Para el APRA No, no, no Usted no es Mario Mendoza Es un político Se le conoce No, no, no Me refiero a que Hay estas Unas reuniones Inmensas Masivas De 200 personas He visto una mesa Ahí del señor Mendoza Dos o tres veces Y si me sorprendió Estas vinculaciones Del señor Mendoza Con esta gentuza Del Poder Judicial Del Callao Y de otro sitio más Si me sorprende Porque yo le he conocido O sea Como está usted Y si Y me sorprende esto Y sobre el diálogo Que tiene Con el congresista Mulder Bueno que responde El señor Mulder Sin duda No es cierto Pero yo si lo he conocido O sea Y si me sorprende Y lamento mucho Que haya estado Asistiendo a estas Reuniones sociales De recolección De fondos Una persona Con esta Con la evidencia Con estas relaciones Negras Con gente Realmente Que desprestigia Y el Poder Judicial Y evidencia Toda la corrupción Que hay en este Poder Ahora porque Señor Javier Barrea Marius Mulder Cuando habla con él Hablan sobre reuniones Con el presidente Del Consejo Nacional De la Magistratura Incluyendo a sus esposas No voy a referirme A las esposas Que no tiene nada Que ver con este tema Es una evaluación Política De reuniones políticas Pero para que te reúnes Tú con tanta confianza Con alguien Que es miembro De una institución Que además Hay bandone Juez Además intermediada Por un empresario De estas características O sea no es una reunión Oficial Sí Es un tema Que obviamente Le ha afectado La figura Y también El prestigio De congresista Mulder Pero que lo explique Obviamente Hay una relación Muy distante Con Mauricio Mulder Por lo que Él declaró Y bueno Que él vea sus temas No quiero que se interprete Que estoy acá Para increpar A Mulder Por alguna discrepancia Que he tenido con él Con respecto A mi juramentación Como ministro de Trabajo Y eso lo digo Pero sí creo Que tiene que explicar Muchas cosas De acuerdo Ahora vayamos A una evaluación Más política De todo completo Vizcarra ¿Cómo lo ve? O sea digamos Usted coincidía Creo yo Hasta un momento Con esa apreciación De que por el propio carácter De Vizcarra Daba la impresión De que no iba A tener Esta iniciativa política Que ha ganado En los últimos tiempos Pero ¿Qué le ha parecido? Digamos De 28 de julio En adelante Para decir Yo le he posteado Que yo sí apoyo La consulta ciudadana Ajá La no reelección ¿Están bien? No pero ahí sí yo quisiera Ya no Pero vayamos primero al otro Después entramos A los congresistas Yo apoyo La iniciativa del presidente Sí yo creo que es importante Que la población Este En el tema judicial Y en el tema De la reforma política Se pronuncie Se canalice Lo que la población siente Lo que la ciudadanía siente Eso lo veo muy importante Y por eso Posteé En mi Facebook Y en mi Twitter Que yo apoyaba Esta consulta Porque me parece Que es importante Ahora Leyendo las iniciativas Legislativas Y no me voy a referir A las que ya Se ha esplayado Acá El Diego García Sallán Sino En el aspecto político Sí tengo mis reservas Con respecto a El contenido De las reformas De acuerdo Creo que hay que hacer Las reformas Creo Creo en las dos cámaras Por ejemplo Pero no creo que sea Que tenga que ser Necesariamente De cien Miembros De la cámara De diputados Y de treinta De senadores Ajá Tanto en la consulta Tanto en la primera vuelta Como en la segunda vuelta De las elecciones regionales Y municipales Es importante Pero Así sea un gasto Hacerlo en otra fecha Yo hubiese preferido Dos eventos distintos Un evento Donde la gente vote bien Por los que van a administrar Cerca de ciento cuarenta mil millones De soles Que son gobernadores regionales Y alcaldes Que vote bien ahí Ajá O sea Hacer la mayor pedagogía Para que se vote bien Y en otra fecha Con una amplia discusión Con mucha pedagogía El referéndum Vagamos al referéndum ¿Usted siente que el referéndum Por los temas constitucionales Puede distorsionar Ambos Uno distorsiona al otro Claro, claro O sea decir Yo voy a estar en un debate Por marcar sí o no Con respecto a la reelección Y no voy a ver a quién elijo Bien el alcalde de Surquillo De Pueblo Libre De San Borja De Rima De Sineguía Independencia O de Lima Ajá Entonces yo sí No mezclaría el tema En una sola fecha Sí creo en la consulta Y creo que hacerla rápido Creo que máximo enero Febrero Como se puede hacer Pero poner Las dos consultas Es decir La consulta Por quien me gobierna Como alcalde Regional Provincial Distrital O mi gobernador regional En la misma fecha En la misma temática En el mismo debate En el mismo escenario mediático Que la consulta Que es tan importante Se puede judiciar Sobre la bicameralidad La normación parlamentaria En una misma fecha A mí me generan Creo que le quita fuerza A ambas A ambas fechas Y a los motivos De ambas fechas Pero eso Desde la perspectiva De que Ya estemos discutiendo El cuándo se hace Pero estamos todavía En una discusión previa Si se hace o no se hace No hay que hacerla No hay que hacerla El presidente de la república Ayer Haciendo bien Desde mi punto de vista Ha dicho el referéndum De todas maneras Porque la gente Quiere el referéndum Entonces se ha puesto Al lado de la gente Sí pero hay una cosa También hay Mucho cuidado con eso La gente quiere muchas cosas Sí Y si yo ahora Hago una consulta Sobre si debemos Cerrar las fronteras A los venezolanos La gente va a votar Un 90% No estoy de acuerdo con eso Cuidado con eso Porque la gente quiere El presidente ha marcado La cancha Claro Y está muy bien Que el presidente lo haga El presidente tiene que Canalizar positivamente Lo que la gente quiere No basta que la gente Lo quiera No no Yo creo que Más bien el proceso De él ha sido al revés Yo creo que Él ha entendido al final Que la gente también Quiere eso O sea no es que ha dicho La gente quiere y voy a hacerlo Lo que él ha dicho es Pucha Quiero hacerlo Pero no tengo El soporte político Tengo partido Tengo nada Tengo una oposición fuerte Pero la gente también quiere Entonces por qué no me junto Con la gente para esto Y lo sacamos adelante Y eso está bien Y es lógico Y es hacer política Y está bien que lo haga Sin duda Pero voy al Peldaño anterior Y es el tema de que No solo se está discutiendo fechas Sino la viabilidad del referéndum De hecho hay una actitud En el parlamento Sobre todo de la mayoría Fujimorista De empezar a ponerle El pero antes de iniciar Cualquier gestión Sí Eso qué cosa Cree que puede producir Hay un temor Hay un temor evidente Porque Uno hay un temor Porque Sí efectivamente Antes del 28 de julio Había una percepción No mía De mucha gente Que el presidente Iba a estar atado Al congreso Entonces se planteó bien Su juego Se ha apagado bien En la cancha Y obviamente El congreso Tiene que buscar Alguna forma De contrarrestar Esa iniciativa Porque hay dos poderes Hay dos poderes Que busca Yo me trene Entonces es un juego Tecnológico del congreso No creo Que el congreso Vaya a impedir La consulta Es imposible O sea La población La ciudadanía El humor De la gente Yo creo que El propio electorado De la señora Keiko Fujimori Quiere una consulta Todo el mundo quiere una consulta No, ahí no va a aflorar El Fujimorismo duro La gente va a decir Que se va No, 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 olvídate No, olvídate Pero sí creo que Y reitero Que la discusión Sobre la naturaleza Y las reformas políticas Hay que hacerlas En un escenario Por lo menos tranquilo Sin mezclar El tema Regionario-municipal Ahora Si vamos a ir De todas maneras A la segunda En la segunda vuelta De las elecciones Al gobierno regional A gobernadores regionales Hagamos la consulta Se puede ir Pero le va a quitar Fuerza pedagógica A ambas fechas Yo estoy de acuerdo Con la consulta Creo en las dos cámaras No creo en 100 En una cámara de 100 Ni de 30 No, y esto que voy a decir Y que está diciendo Javier Barré Es bien impopular Yo tampoco Yo creo que ya con 130 Estamos subrepresentados En el Perú Deberían haber más Pero el problema es que Este tipo de congresistas No quiere la gente Claro, está bien O sea, si va a ser más Yesenia Ponce O va a tener más Edu Vergara O Joaquín Ramírez La gente dice De alguna manera Claro, pero gracias Pero expliquemos Pero en términos políticos Todo el presidente puede decir Señores, vamos a dos cámaras A la no relación parlamentaria Y ampliamos el número Para que estén los pobres Los más alejados Todos Mejor representados Por ejemplo, en un país Democrático Más o menos consolidado El promedio es uno Por cada 100 mil Si esa fuera la lógica El Perú debería tener 300 congresistas Claro Digamos, ¿no? Es una exageración, ¿no? Ya, ya Pero sí, me has congresado Pero es que tiene que ser así O sea, digamos En Estados Unidos Tú sabes quién es tu congresista Y vas a reclamar A tu congresista Acá hay 35 en Lima ¿Quién me representa A nadie? O sea, ¿a quién yo voy a buscar En el Congreso Si en Lima tengo un problema? Así es A nadie Entonces, ese es el problema De acuerdo Es un tema, por ejemplo Y la otra, lo del Senado Lo del Senado Que 30, el Senado Me parece que es muy poco Sí Ahora, pero el asunto Es al margen del número Sí Y yo creo que si en este momento Se consulta la bicameralidad Va a perder Porque la gente Estiridad con el Congreso No, no, pero Para la impuesta Que ya se ha dado Hace unas semanas De no sé qué empresa La bicameralidad Se había incrementado Claro Se incrementa, pues Glaser Porque esta idea De que van a hacer El mismo número En dos cámaras Pero hay que explicar A la ciudadanía Que tú requieres dos cámaras Con un poco más De representantes En cada cámara Ajá Y ese es un riesgo Ahora Se requiere después Una pedagogía Por eso Esta pedagogía Se puede hacer En las dos fechas De elecciones Municipales regionales En la primera y segunda vuelta De ambas Yo creo que Eso le va a quitar fuerza Al debate Pero digamos Avancemos en el tema De que Supongamos El referéndum No genera Los consensos necesarios Porque el parlamento Es inevitable Para ese procedimiento El presidente No puede hacer un referéndum Porque se le ocurre Salvo que convoque A dos millones De ciudadanos Que firmen Que puede ser Y que también es un tema Porque tú cuando Pienes el planillo Tienes que poner Exactamente el texto De la reforma Claro Las preguntas Las preguntas muy claras Y esas no se saben todavía Porque realmente es muy genérico Ya, de acuerdo Pero a lo que voy es Supongamos que la escena Podría de presente Una resistencia Cada vez más dura Del Congreso No aprueban Lo que el presidente quiere El presidente tiene otras vías Para seguir impulsando La reforma Una es la cuestión De confianza Y decir No quieren hacerlo Por esa vía Acá presento mis propuestas Me la niegan Pongo un consejo de ministro Que no le dé Y voy al cierre El Congreso Eso cree usted Desde La manera como hoy día Políticamente el presidente Está afrontando la coyuntura Es una cosa que intuye Puede tener bajo la manga Y la otra es ¿Cuánto paso hay ahí De lo que podría ser Una vieja aspiración Inclusive Del partido Del que usted aparte Y es El tema de la constituyente Que algunos están pidiendo ahora Sí El tema de confianza Es una arma Que tiene el presidente Para presentarla Y yo espero Que no se llegue a eso Pero si se llega Es absolutamente Constitucional Sí Y a lo mejor Se requiere Que se insere nuevamente La representación parlamentaria Con todo lo que ha pasado Sí Hemos tenido Hemos tenido un presidente vacado El vicepresidente gobierna En vez de presidente La que tuvo mayoría Parlamentaria En el 2016 Ya no la tendría ahora Entonces a lo mejor Sí Puede ser un paso importante Ir a una elección congresista Ir a una elección congresal Es un tema Y el otro aspecto Y me refiero Que es constitucional Absolutamente Hacerlo Y el otro aspecto Sí Yo no veo Disparatado Que es por eso El tema de Darle más tiempo Al debate De la reforma Constitucional Yo no veo Disparatado Que en algún momento Se genere Otro pacto Constitucional No No sé cómo El mecanismo De llegar a eso Es muy difícil Porque la constitución Plantea sus propios Mecanismos de reforma Entonces ¿Qué haríamos Para hacer Una asamblea O un congreso Constituyente? Pero por la gravedad Que implica La necesidad La gravedad Que implica El desencuentro Entre sociedad Y la clase política Y las instituciones Si creo que La reforma Constitucional Y las reformas Políticas Tienen que ser Más amplias De las planteadas Por el presidente ¿Una constituyente? En un caso Sí Pero el tema Es cuál es el mecanismo Para llevar a eso No, no, yo sé No, no, digamos Es el mecanismo Pero la política Yo no le temo a eso De hecho Cuando Alan García Entra como presidente En su segundo periodo Dice cambio De la constitución O sea, digamos Ese fue su Prédica política Y llega y al final Dice no hay las condiciones Y finalmente no lo hace Claro, pero En algún momento Por eso Esto de separar Creo que el debate De la reforma Constitucional La reforma política Tiene que ser En fechas distintas Para que veamos Si a lo mejor Estas reformas Del presidente Vizcaro Cuatro reformas Son insuficientes Y después requiere Otras reformas Bueno, el tema De descentralización Creo que desde el 2001 No se revisa Constitucionalmente Esta división De poderes Entre niveles De gobierno Y otros aspectos Más que deberíamos Revisar Entonces Sí, sí, sí Creo que Separemos La fecha de elección Separemos De la discusión Y veamos Si la clase política Lo que queda de ella Se pone de acuerdo Para que salgamos De este impasse De ilegitimidad Que tenemos En estos momentos Sí Termino Preguntándole Por otros actores También Que van a ser Centrales aquí Y cómo separan Esto frente A una coyuntura Digamos Post O una coyuntura Posterior a este Periodo político Que el presidente De la república Culminará en el 2021 Es decir Cómo llegan Los otros partidos Políticos A ese Bicentenario ¿No? Ha dicho usted Que el APRA Por ejemplo Si sigue en la misma línea Va a llegar más disminuido Si es posible todavía De lo que llegó La última vez Usted ha hablado Del fujimorismo Que cree usted Que está en una lógica Autosuicida Ha dicho usted También Que otras agrupaciones Políticas Están Sometidas probablemente A dinámicas Que no están captando Con claridad El momento político La oportunidad política De reubicarse Pero cómo ve Cómo se imagina Ese 2021 Qué se va a discutir En ese momento Yo me temo Que va a ser Un 2021 Muy fragmentado ¿Y muy polarizado? O sea Es decir Radicalismos Una cosa más Al centro ¿Cómo la ve? Yo veo que O sea Creo que A pesar de la fragmentación Y además lo vemos En las elecciones Municipales y regionales Lo que hay Tienes candidatos Que en los últimos Diez años Se han presentado A las alcaldías Con tres partidos Distintos Cuatro partidos distintos O sea Acá es una Tómbola No hay Partidos vertebradores A eso habría que buscar Y eso también Implica una discusión Hasta constitucional En otros aspectos Que ya nos referimos En otro momento En otra entrevista Pero lo que sí creo Que se va a constituir Un centro social Que va a ser Una especie de centro Que va a ser Equidistante A la extrema izquierda Yo sí creo Que hay una extrema izquierda Muy irresponsable Como el señor Goyo en Cajamarca Por ejemplo Y también El fujimorismo Que el extrema derecha Iría usted Ahora Como usted está empezando Absolutamente Y muy conservadores Más y muy intolerantes Más que hace algunos años Probablemente En algún momento Que eso trató un poco A asesorar Por nuestro amigo Levisky De generar un fujimorismo Socialdemócrata ¿No te acuerdas? Y Fajar Y todo este tema Que eso se cayó Entonces sí creo Que va a haber un centro social Y el centro social ¿Quién lo encabece? Hay que verlo Pero sí creo Y creo que Lo que el APRA En su recuperación A futuro Más que pensar En un candidato presidencial Por ahora Por ahora En el 2021 Debería pensar En fortalecer Este espacio social De centro De justicia social Pero García Le siente Ese frente De centro social ¿No? Mire yo Tú me llevas nuevamente Al tema No, no, no Estoy diciendo El APRA No debería Sí, pero Sí, pero Lo que sí creo Es que ¿O sea, tú crees Que todavía García Puede políticamente Ser protagonista No, no, no Lo que yo sí creo Es que El expresidente De la García Está absolutamente Mal asesorado O mal aconsejado Con gente Que aún le dice Que él puede ser presidente ¿Y usted cree que no? No Y creo que Él se está haciendo Un inmenso daño A su investidura De haber sido presidente Dos veces Más allá De mis temas personales Con él Y La derivada De ello Es un Bloqueamiento A un proceso Necesario De cambio De cambio De que el APRA Tiene que asumir O sea, está habiendo Un autoengaño Y usted está Creyendo que es posible No diría No diría No, no estoy a tu encabez Porque hace Una cosa así Hace algunos meses En tu programa Y eso de que Barate Galluala Entonces, no Yo creo que sí Yo creo que él Debería dar Definitivamente Un paso al costado Para que el APRA Tome su propio camino Y que el APRA Vaya más Más allá de él Y de cualquier otro candidato Muy bien He conversado con Javier Barri Esta mañana Muchísimas gracias Muy amable Vamos a tener oportunidad De seguir conversando Seguramente voy a una pausa A veces un instante Estamos aquí No hay derecho Ya regresamos En No hay derecho No, no, no No hay derecho No, no, no Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información, análisis y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Luisa Chimanca Es una defensora nomadxiguenga De San Ramón de Pangoa En Junín Esta protectora De los bosques Y de la tierra Nos cuenta su historia Nosotros hemos venido Luchando Reclamando al Estado Por nuestro bosque Por nuestra planta medicinal Por nuestro hogarizo silvestre Ahora nos remata A las empresas petroleras Nosotros lo que queremos Es paz Vivir tranquila Hasta diciembre de 2017 Se registraron 169 conflictos En todo el Perú De este total El 84% Son conflictos Socioambientales Únete a la campaña Yo defiendo Y defiende a quienes Como Luisa Defienden su derecho A la vida Y a su tierra ¿Sabías que actualmente Existen 48 buenas prácticas En las Cortes Superiores De Justicia De Ica Jusco Pasco Ucayali Moquegua Y Ayacucho Estas prácticas Buscan mejorar La atención Al usuario El acceso A la justicia Y la celeridad De los procesos Más información En www.justiciaviva.org.pe Buenos días señor policía ¿Qué deseas mamita? Ay papá Si tu denuncia Te quiero presentar Un denuncio Por violencia familiar ¿Cómo? ¿Qué dices? Háblame en castellano Si quieres que te entienda Las víctimas de violencia familiar Merecen respeto Toda persona Tiene derecho A ser atendida En su idioma Porque no hay derecho Es un mensaje De IDL Radio Justicia viva Y esta emisora Desde la central informativa Estas son las noticias De la hora La temperatura en la ciudad de Lima 16 grados centígrados Humedad relativa 95% Martín Pizcarra Reiteró pedido De celeridad El presidente de la república Martín Pizcarra Instó al congreso A trabajar con celeridad Ante las denuncias Contra representantes Del aparato de justicia Esto tras la difusión De los CNM audios Sistema de justicia Que no goza De la confianza De la población Y tenemos que hacer También cambios Por eso Nuevamente Le pido al congreso De la república Que a través de la acusación Constitucional Pueda darle celeridad A este trabajo Y pueda hacerlo Informe contra Inostrosa Estaría el 14 de septiembre El parlamentario Horacio Pacori Adelantó que el próximo 14 de septiembre Se presentaría El informe De la denuncia Constitucional Contra el suspendido Juez César Inostrosa Y cuatro exmiembros Del Consejo Nacional De la Magistratura Rosa Bartra Destacó Voluntad de Comisión De Constitución Estamos dispuestos A hacer los cambios Que la constitución Requiere para ajustarnos A la necesidad Del país Manifestó La nueva presidenta De la Comisión De Constitución Rosa Bartra En el plan Internacional Erdogan Lanza advertencia A Estados Unidos El presidente El presidente de Turquía Recep Taykin Erdogan Reconoció Que tiene la intención De boicotear La importación De productos electrónicos De origen Estadounidense Esto pues Según dijo Hay un ataque Económico Constante Contra Turquía Y en el plano Deportivo Alianza Lima Sueña Con la apertura El elenco íntimo Superó Ayacucho Fútbol Club Por 1 a 0 Y se puso A 5 puntos De Sporting Cristal Con un partido menos El gol de triunfo Fue anotado Por Roberto Villamarini Universitario Buscará salir De zona de descenso Universitario De deportes Visita hoy A las 8 de la noche A Deportivo Municipal En el estadio Miguel Grau Del Callao La crema urge De una victoria Para alejarse De la zona de descenso E infórmese Con la verdad Aquí en Radio RBC 104.7 FM La otra forma De vivir Y de informar Su voz Es la voz Del Perú Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Mi nombre es Júber Flores Soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña Venimos luchando Hace más de tres años Para que se nos reconozca El derecho A nuestros territorios ancestrales Que la empresa De palma aceitera Y los traficantes de tierra Nos quieren quitar Ya han matado A seis campesinos Y quemado mi casa Mi familia En mi comunidad Y nuestros dirigentes Venimos siendo amenazados Durante la última década Han matado a 137 Y 835 Están siendo enjuiciados Por defender sus derechos Únete a la campaña Yo defiendo Y apoya a quienes Como Uber Defienden su derecho A la vida Y a su tierra ¿Sabías que el Poder Judicial Es la segunda institución estatal Con más baja aprobación ciudadana? Sin embargo Hay jueces Juezas Y trabajadores judiciales Que buscan mejorar la justicia Como el sexto juzgado De paz letrado De comas Reconocido Con un certificado ISO 9001 Por reducir el proceso De alimentos De 132 A 35 días Más información En www.justiciaviva.org Ya te he dicho Patricia Que me molesta Verte andando Con ese cholito Mira nomás Mira esa traza Además chato Pero trinchudo Micio todavía Ay mamá No exageres Además solo somos amigos Si solo amigos Si todas mis amigas Te han visto Ya te digo Si te veo otra vez Con el cholo quispe Hablaré con la directora Para que lo saque de colegio ¿Cómo te vas a rebajar Con esa gente? Nadie puede ser discriminado No importa su raza Condición social o económica Todos merecemos ser tratados por igual Y con el mismo respeto Porque no hay derecho Es un mensaje de IDL Radio Justicia Viva Y esta emisora Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Para estar siempre informado De lo que sucede en lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Soy Galo Vázquez Silva Vivo en la comunidad nativa De Cuninico A 10 horas de la ciudad de Iquitos Desde hace varios años Lucho por los derechos De mi comunidad Para que no beban Agua contaminada Con petróleo Pero a pesar de todo El Estado No nos hace caso Somos seres humanos Somos personas Que queremos tener Una vida digna Como cualquier ser humano Hasta diciembre de 2017 Se registraron 169 conflictos En todo el Perú De este total El 84% Son conflictos Socioambientales Únete a la campaña Yo defiendo Y defiende a quienes Como Galo Defienden su derecho A la vida Y a su tierra La hora cultural En No hay derecho Son las 9 y 3 minutos De la mañana Estamos de vuelta Aquí en No hay derecho Y saben ustedes Que esta última hora Del programa La dedicamos A hablar Sobre lo que nosotros Llamamos Digamos Cultura Educación Tecnología Ayer tuvimos Una magnífica entrevista Que ha sido Bastante comentada En las redes Y que tiene que ver Con esto Que vino Un representante Consiste que contarnos De todo lo que se está O todas las soluciones Prácticas Que se están generando Para situaciones Y contextos Que a veces Son muy complejos Como lo que pasa En las zonas altoandinas Ahí donde el friaje Lamentablemente Genera Año a año Cientos de personas Que pierden la vida Y por supuesto Que generan Una serie de desórdenes Y problemas De salud Y otra índole Y hemos hablado De teatro Hablamos de muchas cosas Todos los días acá Y también De algunas publicaciones Por ejemplo Mañana va a estar Lucho y Ojamos Y vamos a conversar con él También es un norte Progresión Que acaba de sacar Pero esta mañana Ha venido a conversar Con nosotros Diego Salazar Sobre un magnífico libro Realmente a mí me parece Que es muy interesante No solo por lo bien Que está escrito Por los ejemplos Y lo didáctico que es A pesar de que la discusión Es bien compleja Pero digamos Plantea cosas De manera muy clara Que ayudan a profundizar Algo que a mí me parece Que es necesario Que quienes estamos Vinculados al periodismo Y quienes consumen A diario Medios de comunicación Deberíamos Advertir Con mayor claridad Que es que Se están perdiendo Algunos asuntos Que me parece Son fundamentales Para procurar Una sociedad Por ejemplo Más informada Pero a la vez También la propia Susistencia De los medios Estamos recurriendo A hacer cosas Creyendo que eso Que eso nos genera Mucha más Sintonía Que nos genera Mucha más Adhesión Muchos más seguidores Pero que en el fondo Es tan trivial El vínculo Y es tan superfluo Todo Que finalmente No estamos Ni de esta perspectiva La práctica Ganando más Lectores O seguidores ¿No? Diego Salazar Solamente quiero decir Fue Entre otras cosas Y voy a comenzar Por una de las cosas Últimas Que hizo Editor Editor De la Multiplataforma De Perú 21 Durante un par de años Más o menos Y desde el conocimiento Que le dio El estar a cargo De una plataforma Tan importante Es que también Se hizo muchas preguntas Que busca responder En este libro Pero tiene una trayectoria Un poco más larga A pesar de que Él es joven Digamos ¿No? Él estuvo en España Estudiando Se fue a estudiar Derecho Se dedicó Más a la comunicación Se vinculó Mucho al periodismo Y de hecho Ha participado En varias experiencias De periodismo Que a mí me parece Que son Como escuela Y como expresión De un periodismo Interesante Muy buenas ¿No? Como por ejemplo Trabajo en Etiqueta Negra Que es Yo digo Una cuna Un espacio Donde han salido Muy buenos periodistas Y cronistas Sobre todo ¿No? Donde Julio Villanueva En su momento Pues ha sido una persona Y es un referente Muy interesante Para decir algunas cosas Que después nos contarás Algunas otras Diego Que gusto saludarte Que gusto tenerte Y te felicito Verdad por el libro Que me parece Que es muy interesante En épocas Donde nosotros Los periodistas Y los medios No hablamos De nuestras propias cosas Muchísimas gracias Glatzel Encantado de estar aquí Y bueno Feliz de que te haya gustado Sí, no, me parece Que es importante Porque si algo Los periodistas O los medios No solemos hacer Es hablar críticamente Sobre nuestro propio oficio Estamos acostumbrados A señalar a los otros En sus comportamientos Buenos o malos Pero cuando nos dicen A nosotros Que no hacemos bien Vamos a los extremos O libertad de expresión Se está tentando O por el otro lado Ya miramos Silvando al cielo Y no pasa nada Pero vayamos Un poco Al sentido De lo que tú planteas Acá Primero ¿Cómo surge la necesidad De reflexionar Sobre estas cosas? Tú tenías una columna En Perú 21 Donde venías Advirtiendo de varias cosas Y mirando Cómo se estaba Desarrollando el periodismo Donde hay varias tensiones El periodismo digital Es el periodismo Más clásico Hasta qué punto Un periodista Tiene que comprometerse Con la verdad Y cuánto puede jugar Con la ficción También En fin Pero cómo nace Digo la necesidad De hablar sobre esto Bueno Por mi propia trayectoria Digamos Yo soy probablemente La última generación De periodistas Que fue educado En un mundo offline Si bien Ya teníamos un pie En el mundo online Y también formé parte De la última generación De periodistas Que pasó por este Sistema de aprendizaje O de transmisión De información De know-how En el que uno entraba A una redacción Sea la que sea Y aprendía De a poquitos Muchas veces Teniendo que soportar Las batallitas De los mayores Y el humo del cigarro Y las bromas Altisonantes Pero iba aprendiendo Hasta que alguien Decidía que Era un momento Que podías firmar Un artículo O podías salir a la calle O podías ir a entrevistar Eso hoy en día Pues ya no existe Por una serie De circunstancias Que tienen que ver Con el modelo de negocio Y con la economía De los medios De acuerdo ¿Qué ha llevado Dirías tú Por lo que aquí Muy claramente planteas Que ha ido precarizando También las propias reacciones Totalmente Y como dices Esto surgió El libro surge De una columna Que yo tenía en el diario Yo durante mucho tiempo Me negué a escribir En el diario Porque consideraba Que mi trabajo Era otro El trabajo Era junto con Juan José Garrido Que hoy es director Del diario Comercio Montamos un proyecto Para cambiar la cultura del diario Mejorar muchas cosas Potenciar el talento Que de alguna manera Estaba algo desperdiciado Dentro de la redacción Entonces había una serie De tareas Que eran más De administración Y de gestión De acuerdo Y evidentemente También de supervisión De contenidos Que de escribir ¿No? Pero cuál era Digamos No digo la incompatibilidad Pero que conseguí Lo que pensabas En ese momento No podía ser Al mismo tiempo Una cuestión Básicamente Tiempo Del entendimiento De que un rol Que estabas haciendo No tenía que ver Con el otro Tenían que ver Un poco de las dos cosas Creo que al comienzo El trabajo era Tanto En el día a día Y yo soy un escritor lento Y necesito Tengo mis manías Como todos Me cuesta mucho Escribir En esa frenesí De la redacción Este tipo de textos Hay otros textos Que si Yo trabajo en redacciones Claro Tener que cumplir Un deadline Y demás Pero Llegaba un momento Ya habían pasado Casi un par de años Yo estuve casi Casi tres años En el diario Y Juan José Me dice un día Oye Ah tres Yo hice diferencia dos Pero en realidad Fueron casi tres Casi tres Los años de Los años de Que pasa uno En una redacción Son como los años De perro Cada año Va a ser siete Entonces Juan José Me dice un día Oye ¿Por qué no tienes Una columna? Porque eran temas Que estaban En nuestra conversación En el día a día Y nada Empecé a tener Una columna Y no era Originalmente Sobre estos temas Era un poco Yo lo que quise Es aterrizar la columna A lecturas Yo soy Un lector Bastante voraz Y sobre todo Estaba por mi propia De formación profesional Cada vez me interesaban Más estos temas Que tenían que ver Con economía de medios Con qué está ocurriendo Con la industria Con la industria No solo en el Perú Sino en el mundo Estas pequeñas Discusiones de ética Periodística Etcétera 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 De acuerdo Entonces Digamos Saltas Y transitas Hacia la columna Pero de la columna El libro debe haber sido Un proceso También Igual de De difícil Quizás tenga que Escribirlo un día En el blog Porque De hecho el libro Iba a ser una cosa Mucho más sencilla Un día Conversando con mi esposa Que también es periodista De la Cantú Íbamos en el auto Y había revisado Unas siete Ocho columnas Que había ido saliendo Y le digo Oye A lo mejor acá hay un libro Unas reflexiones Sobre el momento actual Del periodismo Ética periodística El negocio Y tal Y dije Ya genial Y lo hablé con el editor Con Jerónimo Pimentel De Penguin Random House Y le encantó la idea Además le mando un saludo Hay que traer a Jerónimo Pimentel En estos días He dicho Para conversar con él Y le encantó la idea Y dije Ya genial Y de hecho me puse como meta Ya dije Mira Si hago una columna semanal De aquí a fin de año Obtengo el libro Esto fue en el año 2016 En el camino Cayó un meteorito Que se llama Donald Trump Que por supuesto Cambió todo Lo que uno Y condensa digamos Todos los ejemplos A poner Cuando uno discute Lo que tú planteas acá Como crítica Al funcionamiento Del periodismo Totalmente La manera en que Donald Trump Ha sabido explotar Las debilidades De No solo de los medios Sino del ecosistema Informativo actual Es Yo digo que Lo escribía alguien El otro día Mateus Calderón En una columna muy bonita Sobre el libro En altavoz Y él decía Que claro Que la sombra de Trump Si bien solo se le menciona Una vez Hasta el final Planea sobre todo el libro Claro Pero digamos Pero tú si le das En todo el libro A lo que claramente Trump expresa Que eso que inclusive Ha generado Un nuevo Vocablo No es cierto Como la posverdad Las fake news Los datos alternativos Etcétera Etcétera Entonces si El libro surge De esa manera En el camino Como te decía Yo soy un escritor Bastante lento Y bastante inseguro Yo para escribir Un párrafo Necesito leer Tres libros Y en ese camino Bueno Empecé a leer No, no, no Pero yo creo Que ha valido la pena Porque está muy bien Escrito además Pero quisiera Para que nuestros oyentes Este es el libro No sé si tenemos ahí Lucho La portada del libro Para ponerlo Si no Si tú lo ponías Saqué Para que nos siguen A través de la televisión O en las redes Se llama No hemos entendido nada Y he leído Una columna tuya Cuando habla sobre el libro Donde cada palabra Del título Tiene un sentido No es cierto El no Hemos entendido nada El no hemos O sea digamos Hablas tú Como parte De quienes ejercen El periodismo El entendimiento Lo planteas De una lógica Más comprensiva De una mirada Y el nada Es categórico Porque seguimos O se están usando Una serie de fórmulas Pensando que eso Va a mejorar Nuestro vínculo Con la gente Cuando en realidad Relativiza absolutamente todo Pero cuéntanos un poquito Mira ahí está El libro Para quien nos está haciendo A través de la televisión A través de las redes Esa es la portada Después vamos a Recomendar Donde lo pueden adquirir Pero cuéntanos Mira yo Creo que hay Y esto es digamos Una de las ideas Que corre a través del libro El negocio de medios Era tan pero tan rentable Hasta la aparición de internet Que De hecho Hay una cita En el libro De Mark Thompson Que es el CEO De The New York Times Company Explica que Llegó un momento A mediados de los años 90 Que es el zenith De la industria de medios Todos se acordarán Cuando las televisiones O los diarios Empezaran a comprar Radios Y televisión digital Y demás No solo aquí En todas partes No, no, no En todas partes Sí El negocio llegó a tener Una rentabilidad De 90% en bruto O sea Por cada 100 dólares Que ingresaban De A un medio De publicidad O de las distintas Fuentes de ingresos 90% eran de ganancia 90 dólares eran de ganancia Probablemente el narcotráfico Y la minería ilegal Tengan márgenes de ganancia Similares Entonces claro Eso hizo Que Desatendiéramos Por completo La naturaleza del negocio Y si tú hablas Con gente Que dirige medios Y cuando digo dirige No hablo solo de periodistas Personas que toman decisiones En la parte del negocio No, en realidad No saben Cómo funciona el negocio No tienen idea De cuál es el producto No tienen idea De cuál es Lo que vende De qué es lo que vendemos A quién se lo vendemos O sea que Lo que estaba a la base De ese en ese momento Buen negocio Era una inercia Que había Digamos que generaba El piloto automático Digamos que venía generando Era una inercia tremenda ¿Y qué ocurre? ¿Qué cosa es lo que Genera el punto de quiebre? La disrupción digital Ajá Estamos hablando de Finales de los años 90 Básicamente Que es cuando Empiezan a aparecer Cuando internet Se masifica Por primera vez Porque internet Evidentemente Nace al principio De los años 90 Pero en el año 92 Nadie tenía internet En su casa No Y ahí ocurre Que los medios Van migrando De a poco A internet Y desarman El paquete informativo Porque un diario Esto es otra cosa Que no habíamos entendido Nosotros los periodistas Pensábamos que éramos Muy importantes Y que la gente compraba Y leía el diario Por nosotros Y eso no es cierto No es verdad Tú y yo Somos lo suficientemente Viejos Para acordarnos Que si uno quería ir al cine Tenía que comprar el diario Porque es la única forma De ver la cartelera Si se le enfermaba el hijo El domingo a la noche Y necesitaba un jarabe Solo la única forma De acceder a esa información Es ahí Que digamos Tal cual le cae El término de medio De comunicación Es decir Reemplaza el teléfono Reemplaza la Era todo Era esa manera Como se vinculaba La gente con el diario Por ejemplo El diario Era un paquete informativo Que te brindaba Además por un precio Baratísimo Costaba lo que valían Tres piezas de pan Una Coca-Cola Es verdad Te brindaba Una serie De Un paquete de información Que te servían Para vivir en una comunidad Y los diarios además Estaban asentados En una comunidad Y lo más probable Diego es que Lo que menos Revisaba la gente Era lo que los periodistas Consideramos Es lo más importante Totalmente La gente iba por el aviso puntual Tú habrás participado No sé si tú Pero yo sí En muchísimos focus groups Sí Con lectores de diarios Sí, sí, sí ¿Cuál es el columnista Que más lee usted? Y te hablan normalmente De columnistas Que dejaron de estar en el diario Hace mucho tiempo Mucho tiempo Entonces Esto no quiere decir Que la gente no leía las noticias La gente estaba expuesta A las noticias Y había gente que las leía Y había gente que no Y había gente que Le interesaba unas cosas Más que otras Si tú eras hincha de Alianza Lima Y te gustaba mucho el fútbol Bueno, te ibas a la página De deportes primero Todos hemos hecho eso Con distintas áreas O si te gustaba El crucigrama Mi mamá hace Diez crucigrama Todos los fines de semana Hay gente que compra Solo por el crucigrama Por ejemplo Hay gente que compra Solo por el crucigrama Pero claro Con ese Digamos que La enorme Salud económica Del diario Del negocio Hizo que pudiéramos Pasar por encima de esto Y que creáramos Una serie de mecanismos Que nos mantuvieran Aislados Además de la audiencia No hacía falta Entender a la audiencia Porque ese parquete Estaba diseñado Y era tremendamente exitoso Para captar La mayor cantidad De audiencia posible Y lo hacía Que además Eran prácticamente Monopolios U oligopolios Porque las barreras De entrada Al negocio Eran altísimas ¿Quién tenía Una imprenta Que podía imprimir? 200 mil ejemplares ¿Quién tenía Una red de distribución? Ya entonces Esa zona de confort La rompe Digamos la masificación De internet Totalmente ¿Y entonces ¿Qué hacen los medios? ¿Cuál es la primera reacción? Porque comienzan Las discusiones De cómo llegar a internet Entonces ahí Esta lógica inicial De yo agarro Mi periódico tal cual Y lo pongo en internet Y no hago ningún Esfuerzo adicional Porque debe ser Más o menos lo mismo Clave Fue precisamente El que estuve contando ¿Qué ocurrió En casi todas las redacciones? Y esto Yo lo he hablado Con muchísimos periodistas En todo el mundo En España En Estados Unidos En Perú En cualquier parte del mundo ¿Qué ocurrió? De pronto Había internet ¿No? En los diarios Había una máquina Y bueno Ahora tenemos una página web ¿Y qué hacemos con la página web? No sé O sea Mira Esos dos de ahí Ellos saben de tecnología Que se encarguen ellos Ellos están todos bien En la computadora Están todos bien En la computadora Saben programar en logo Ya ellos se encarguen ¿Y qué hacemos? No sé Y si subimos las cosas ¿Qué hacemos? Ya pues subelas Total ¿Qué más da? A la gente no le importa Ese fue el primer contacto Sube todo el periodo Tú imagínate El ejemplo que yo utilizo Es el siguiente Como te decía Esto es un paquete informativo Esto es como Ir a un restaurante Es una experiencia Claro Entonces Si tú vas a McDonald's O a Bembo's Y tú imagínate Que el día de mañana Por ley A Bembo's le dicen Ya señores ¿Sabe qué? Usted no puede vender cerveza No puede vender papas fritas No puede vender aros de cebolla No puede vender Este... Gaseosa No puede vender Nada que no sea hamburguesas Lo único que usted tiene Para vender Son hamburguesas Ya Ok ¿Y sabes qué hizo el CEO de Bembo's? Ajá Decidió regalar las hamburguesas Esa fue su idea genial Esa fue nuestra idea genial Claro Ya no teníamos papas fritas Sí Ya no teníamos horóscopo Ya no teníamos Este... Crucigramas Avisos personales Avisos de venta Esquelas Sí Nada Ajá O sea, lo único que solo podíamos producir nosotros Era noticias Sí Todo lo demás ya había volado internet Sí Y nuestra idea genial Fue regalarla Sí ¿Por qué la regalamos? No es que seamos tan idiotas La regalamos porque internet Trajo consigo la promesa de una audiencia gigantesca Claro Digamos Exacto Facebook y todas las redes ¿Y cuál fue la idea? Ok Puede que vamos a perder lectores en papel En el físico En el físico Pero vamos a ganar y superar ampliamente Exacto Si en el papel tenemos 70 mil suscriptores o lectores Sí En internet vamos a tener Millones 20 millones Sí Y eso le va a interesar a las marcas Sí Y entonces así como vendemos anuncios a toda página aquí Vamos a vender anuncios a toda página O sea, si un anuncio que llega a 50 mil cuesta 100 Entonces si llega a 10 millones va a costar Total 1.500 y vamos a llenarnos de plata Total Y eso ha sido automático Ha funcionado o no ha funcionado ¿Y por qué? Pregúntaselo a cualquier gerente comercial Porque yo he conversado con mucha gente en medios y amigos Y les pregunto eso porque están obsesionados con sus páginas web Disputan en 3 Ya tenemos 13 millones Ya estamos en 40 La próxima vez que discutas eso Sí Hazles una pregunta Ajá ¿Qué significan 50 millones? Sí Y te lo pregunto a ti que tú conoces ¿Qué significa? No significa nada Ya Es un... Los numeritos son un placebo Son una lucecita roja de pinball Ajá ¿Por qué? O sea, una intermitencia Es una lucecita de para... Es como un placebo Es como darle a un hámster un... Ya Una galletita Ya ¿No? Para que haga algo Es exactamente lo mismo Claro No significa nada Pregúnteles que... En términos comerciales, por ejemplo No es que más gente que visite una página El medio más plata recibe Que te cuente cuánto plata hacen Ajá Es muy sencillo Mira, esto es muy fácil Lo explica Ben Thompson en el libro Ben Thompson es una analista De tecnología Que es un tipo genial Y que lo explica de una manera muy sencilla ¿No? El CPM Que es el costo por millón O el costo por mil Sí Tú no vendes el banner Nadie vende un banner Eso ya no tiene sentido Gente que piensa eso No tiene idea de lo que es comercial Uno vende programática ¿Qué significa programática? Usted, Glatzer Tuesta Publica un libro Ajá Y quiere que su libro llegue A un montón de gente en internet Entonces dice Ya, ok Yo me meto a Google Ads Y le digo Necesito que Hombres y mujeres Que viven en Lima Entre 35 y 50 Que están en esta zona Les aparezca me anuncio Ya, de acuerdo Ya, perfecto Ok, ¿Cuánto me cuesta eso? Bueno, dependiendo de cuán específico De cuál es el pool De audiencia, etcétera Te va a costar X Ya ¿Qué ocurre? Esa cifra X Se mantiene más o menos constante Digamos, la cifra X De gasto publicitario Total Se mantiene constante Sube según sube la inflación Ya No es que mañana Van a entrar 15 compañías A romper el mercado publicitario Gastando un montón de dinero No Ya O sea, se reparte lo que hay O sea Ahí lo has dicho Se reparte lo que hay ¿Qué ocurría antes? El diario El dueño del diario Era quien controlaba La cantidad El stock De repositorio De anuncios Ajá Tú decidías Se acercaba a la campaña navideña Sabías que las marcas Iban a querer anunciar Porque tienen que vender Le dabas más páginas A la publicidad Totalmente ¿Qué es lo que le pasa ahora En algún diario? Tu columna no va a salir el sábado Porque es el día No sé qué Va a salir el lunes Totalmente Y claro Y si decían En lugar de 80 Imprimamos 150 páginas Y vamos a tener 120 de publicidad ¿Qué más da? Voy a recuperar O sea Con las primeras 10 10 páginas extras Ya pagué el costo del papel Y la impresión Y luego en enero Cuando caía Porque ya las empresas No iban a hacer Bajabas las páginas ¿Quién se iba a quejar? Que te iban a mandar cartas Los lectores No, no, no Mi diario es más delgado Nadie se iba a quejar Ahora, pero digamos ¿Qué pasó? Déjame seguir con eso ¿Qué pasó? En digital El repositorio De espacios publicitarios Es infinito O sea Puedes poner La cantidad de cosas Que puedas Y de hecho Todos los días Todos los medios Que están desesperados Por el numerito Lo acrecientan más Ajá De anuncios digitales Por cada nuevo dólar 99 centavos Se los quedan Google y Facebook O sea Nosotros los medios Nos peleamos por un centavo Que increíble Y de eso se supone Que vamos a vivir Ahora Y eso porque tú dices Claro No podemos vivir Al son del algoritmo Que es este ¿No es cierto? Que te van dando estas cifras Los algoritmos Los algoritmos Porque eso pasa Por ejemplo Con el Facebook De pronto tú estás Transmitiendo en vivo Que estamos transmitiendo en vivo En Facebook Y un día tienes Un alcance impresionante Claro Pero de pronto Varios días después Has tenido mejores invitados Has hecho un programa Que mejor La gente te da Pero sin embargo Tu alcance ha sido menor Totalmente Y has tenido menos visitas Entonces uno te explica Entonces lo que te dicen es Ha cambiado el algoritmo Claro De un día para otro Ha cambiado el algoritmo Pero además No solo ha cambiado No te dicen Cómo ha cambiado Exactamente Te dicen vagamente Que es Al algoritmo le interesa Porque además El algoritmo es una deidad Sí, sí, sí Es como si fuera un dios griego Es el culto al algoritmo Es un dios griego El algoritmo Que además tiene nombre De dios griego Si lo pensamos bien Y entonces hoy día Al algoritmo le interesa Otra cosa Otro ejemplo Está en el libro Facebook Live Todos nos acordamos Hace dos años 2016 Aproximadamente Chewbacca Mom Ajá, sí, claro, claro Ese fue el zenith De Facebook Live Y en ese momento Mark Zuckerberg En un momento dijo Que Facebook Live Era el futuro Era la herramienta Que iba tal No sé qué Y Facebook se gastó Bastante dinero No tengo la cifra en la cabeza Está en el libro En pagar a medios Para que produjeran Facebook Live Y todos los medios del mundo Empezaron Empezaron Y venían los señores Con su maletincito Que son los consultores de medios ¿No? Y te venían a las redacciones Y te decían Hay que hacer Facebook Live Ya, pero A nuestra audiencia quizás No, no, no Facebook Live Eso es lo que hay que hacer ¿Por qué? ¿Lo vamos a vender? Sí ¿Cómo? No sé Pero hay que hacerlo Es el futuro Es el futuro Bueno Seis meses después Cuando O ocho meses después Cuando Facebook Se dio cuenta De que Pese a Chubaca Mom Facebook Live No le interesaba a nadie Sí Decidieron Pues cambiar el algoritmo Y quitar la plata Y decirle a New York Times A Vice A Wire A BuzzFeed A todos los medios Con los que habían negociado Ya mira Esos milloncitos que te di Para que produzca Facebook Live Ya sabes que Ya no vas a hacer eso Qué increíble ¿Cómo se maneja? Ahora el otro lado Pues la gente El tiempo va avanzando Y es una pena Porque hay varios temas Que te quiero preguntar Pero si por ese lado No así Digamos Vivimos un autoengaño No está beneficiando Económicamente A los medios No los hace más rentables No los hace sostener el tiempo Pero si genera una precariedad ¿Cuánto es el daño Que se está haciendo A los principios básicos Del periodismo Ese tipo de razonamiento Medio Ese es el gran tema Porque A fin de cuentas Lo único que tienen Tenemos como periodistas Y lo único que tiene un medio Es la confianza De la audiencia Sin duda Su credibilidad Entonces La credibilidad La confianza Yo creo que Aquello que está en esta página Sí Es cierto Porque usted me está diciendo Que es cierto Si pierdo eso No tengo nada que vender No tengo nada que ofrecer Al mercado Eso es la otra El otro gran tema Que está en el libro ¿No? Cómo hemos convertido Todo en contenido Sí Hemos pasado de artículos De noticias Pues hemos sacrificado Hemos sacrificado La calidad La profundidad Por La superficialidad Que te da El like Claro ¿No es cierto? O sea el que te vean Ya ni siquiera es el like Sí Ahora lo que Facebook El algoritmo El dios algoritmo Lo que ahora quiere Es conversación Quiere que la gente Se pelee Porque además Sabemos que en redes sociales Claro Esa es una cosa Cuando nosotros Por ejemplo En el programa Hay gente que se mete a comentar Y otro le dice otra cosa Y hay más Hay más Ese día Tú ves el Como tu publicación Se mantiene en el alto Eso es lo que le interesa Al algoritmo Y entonces los periodistas Agarramos y vamos a decir Cosas que sean controversiales Totalmente Para que se peleen Genera un efecto Genera un efecto perverso Sí En el que En lugar de Apostar por Cierto tipo de contenido De más profundidad De más O sea digamos que Al algoritmo no le gusta Que uno sea mesurado Claro Al algoritmo le gusta Que diga apachotadas No Estamos en el éxito De muchos periodistas De radio y televisión Muchísimo Y internet también No no sin duda Pero claro Estamos en realidad Haciendo un tremendo daño Aquello que Estamos destruyendo La relación con la audiencia Con la audiencia La audiencia no nos quiere Sí Es algo que los periodistas Tenemos que darnos cuenta A ver si de una puta vez No y además La gente no nos quiere Sí es verdad Es verdad No o la gente Se confunde Distorsiona Y cree que el que más grita El que más Toma estas cosas Como ciertas Ese es el que Más lucha contra la corrupción El que mejor hace su trabajo Es el Trump pues O sea digamos Tal cual Totalmente Y lo que no queremos Darnos cuenta Es que Nosotros hemos Contribuido De forma bastante activa A eso No No es que el señor Zuckerberg Un día decidió Destruir la prensa No No es que Trump No Nosotros hemos sido Cómplices de esto Basta ver las ediciones Digitales de la mayoría De medios peruanos Basta ver A los periodistas Que promocionan Sus propias páginas Personales Lanzando sus flamas Todos los días Etcétera Etcétera Periodista Fulanito de tal Dijo esto en vivo Totalmente Llamó a alguien Y lo cuadró Y le insultó Mira lo que pasó Entonces tú entras ¡Bum! Un montón de gente Comentando una cosa Irrelevante Intrascendente Que no puede Hemos renunciado Al criterio editorial Hemos sacrificado El criterio editorial Eso tal vez sea Lo más grave De toda esta historia ¿No es cierto? Porque digamos El rollo de Si los medios ganan Más o menos Es un problema Más de los medios Pero el asunto En términos de Sociedad democrática Es que no estamos accediendo A información De mínima calidad Para poder discutir Tema de interés público Eso me parece Que es lo Los medios tenían A ver Los medios son un negocio Evidentemente Principalmente Los medios además Forman parte De una industria Más grande Que es la industria Del entretenimiento Somos parte de esto Somos una forma Que la gente tiene De pasar el tiempo Pero también tenemos Una función social Y durante años O décadas Nos hemos llenado La boca De no Los medios Somos importantes Y tenemos una función social Ah muy bien Anda a ver tu página Web pues compadre ¿Dónde está tu función social? No, no, no Y hay que ver Las informaciones Entre comillas Que se publican Que son las más leídas Y seguidas Son aquellas que Tienen que ver Con estas características Pero es que Eso es una trampa Porque esa es la manera En que tenemos de decir Ah, eso es lo que la gente quiere Sí ¿No? El pocho rospigliosi ¿No? El decano Hay que darle a la gente A ver Perdóname Es que a la gente Sí, también le gustan los doritos Sí Y eso no es la dieta básica Sin duda ¿No? O sea, a la gente también le gusta La grasa y el azúcar Y a nosotros también Nosotros también somos gente Los periodistas somos gente No, no, no Pero además yo te digo Viéndolo desde el otro lado Sobre temas De interés público A la gente Si ahorita Abrimos la llamada Y le decimos Si quiere que Maten a todos los corruptos Yo te diría 99 de los 100 que llamen Van a decir que están de acuerdo Y se me ocurren varios periodistas Que lo aplaudirían también Claro Entonces la pregunta es Los periodistas ¿Deberíamos promover una cosa así? No Entonces esa es la diferencia Oye Diego Te agradezco mucho Lamentablemente el tiempo Se me ha acabado De verdad que es un libro Que yo recomiendo Deben revisar No solo lo que necesitamos En los medios Sino en general Y esto ¿Dónde lo podemos? Está en cualquier librería En cualquier librería Se llama No hemos entendido nada ¿Qué ocurre cuando dejamos El futuro de la prensa A merced de un algoritmo De Diego Salazar Que ha estado con nosotros esta mañana Diego te felicito Gracias Ha sido un placer No solo leer el libro Sino conocerte Y poder conversar aquí En el programa Son las 9 y 30 Tenemos que ir a una pausa Hacemos el noticiero de esta hora Y regresamos en un instante Ya regresamos en No hay derecho No, no, no No hay derecho No, no, no Desde la central informativa Estas son las noticias de la hora Por RBC Miércoles 15 de agosto del 2018 Temperatura en la ciudad de Lima 16 grados centígrados Humedad relativa 95% Pedro Chavarri Ha reaccionado pésimo Según Ex procurador El ex procurador anticorrupción César Azabache Cuestionó la actual gestión Del fiscal de la nación Pedro Chavarri Tenemos a un fiscal Involucrado En situaciones incómodas Y reaccionando De manera pésima A los desafíos Que esta crisis Le ha planteado Manifestó Azabache Para un medio local Amplía impedimento De salida Del país A Susana Villarán La sala penal De apelaciones Del sistema Especializado En corrupción Amplió a 12 meses El mandato De impedimento De salida Del país Contra Susana Villarán Ex alcaldesa De Lima Juan Cheput Manifestó su confianza En Daniel Salaverri Veo la mejor disposición De parte del presidente Del congreso Está sintonizado Con la opinión pública Expresó el parlamentario De peruanos por el cambio Juan Cheput Al referirse a la labor De Daniel Salaverri Quien encabeza La actual mesa directiva En el parlamento En el plano internacional Vladimir Putin Dijo estar listo Para reunirse Con Jim Jong Un El presidente de Rusia Vladimir Putin Informó a Pyongyang Que se encuentra listo Para reunirse pronto Con el líder de Corea Del Norte Kim Jong Un Esto A través de un telegrama Enviado por el Kremlin Y en el deporte Figuera aseguró Que universitario No se confía En mediocampista Venezolano Universitario de Deportes Arquímedes Figuera Aseguró Que no se sienten Confiados Sobre el desempeño De deportivo municipal Su rival de esta noche Pese a la derrota Que sufrieron El pasado domingo Por 6 a 1 Ante San Martín Que cada partido Son distintos No porque Hayan caído Goleados Nosotros vamos a ir Confiados O nosotros Vayamos a meter 5 4 Yo creo que Todos los partidos Son bastante distintos Y ellos con nosotros Se van a jugar Carlos Voz del Perú Voz del Perú Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad Basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad Basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web a la que usted debe ingresar Información, análisis y debate www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal Soy Germán Salcedo Condori, del Distrito de Beliria, de la provincia de Chumbircas, de la región de Cusco Nosotros como dirigentes hemos sido denunciados por la empresa MMG Las Bambas Por convocar a la Asamblea Popular Nosotros hemos tratado el tema de la contaminación ambiental Tenemos problemas a consecuencia de esta contaminación, muerte de nuestros animales La contaminación al agua, a nuestros pastos Hasta abril de este año, 936 defensores enfrentan un juicio injusto por salvaguardar los derechos de su comunidad De este grupo, 538 sufren esta persecución judicial por conflictos socioambientales Únete a la campaña, yo defiendo, para proteger a defensores que como Germán Protegen el medio ambiente, la vida y la tierra ¿Sabías que actualmente existen 48 buenas prácticas en las Cortes Superiores de Justicia de Ica, Cusco, Pasco, Ucayali, Moquegua y Ayacucho? Estas prácticas buscan mejorar la atención al usuario, el acceso a la justicia y la celeridad de los procesos Más información en www.justiciaviva.org.pe Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad Basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad Basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web a la que usted debe ingresar Información, análisis y debate www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal Siga en sintonía de No Hay Derecho Son las 9 y 38 minutos de la mañana Estamos de regreso aquí en No Hay Derecho Y vamos a hablar ahora de lo que sin duda fue una de las tragedias más grandes Que se produjeron en nuestro país en los últimos tiempos Y que tal vez el caso como caso condensa muchos de los problemas Que hoy día estamos apreciando en el propio sistema de justicia Porque el año 2002, en julio del año 2002 En el Jockey Plaza Que uno decía es un lugar súper seguro Donde no puede pasar una tragedia Sucedió que, digamos, murieron 29 jóvenes Producto de un incendio en una discoteca Y esta discoteca se llamaba Utopía Y este es un caso que, miren ustedes, el 2002 Estamos en el 2018 Y los padres siguen hasta ahora exigiendo justicia en este caso Porque dos de los que claramente fueron responsables Entre otras cosas que han pasado Ya en los vaivenes judiciales No han podido inclusive ser extraditados Porque primero los ubicaron Después los perdieron Y hasta ahora no se ha podido traer para que se sometan a la justicia Pese a que ya fueron sentenciados por este caso Y quien fue uno de los principales responsables Estuvo muy poco tiempo en la cárcel Y después salió Entonces una de las cosas que creo vale la pena siempre hacer Es no solo discutir esto desde lo que puede significar En términos del impacto como noticia Sino registrar una perspectiva distinta Como puede ser una película, por ejemplo Para que quede siempre presente la posibilidad O abierta la posibilidad De que siempre se pueda recordar estas cosas Que lo peor que puede pasar cuando suceden tragedias Es que nos olvidemos de ellas Porque las víctimas siguen siendo víctimas Y hay una magnífica idea Que se ha traducido en una película Que se llama justamente Utopía Y cuyo director es Gino Tassara Gino Tassara es periodista Él trabaja en la media televisión Trabaja en Canal N Pero digamos desarrolla también una actividad Que creo que ha concluido en una muy buena película Que yo recomiendo que ustedes puedan ver Y esta mañana ha venido a conversar con nosotros también Claudio Calmet Que es actor de esta película E interpreta a Percy North Que es uno de los principales protagonistas De esta dramática historia Gino que tal Que gusto saludarte Claudio muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias Es una película Primero gracias Por invitarme No, no, no Encantado por supuesto Hablar un poco sobre Utopía La película Es un proyecto que empezó hace 5 años Que empezó como una conversación simple Con el Dr. Sarabá A hacer una semblanza De ahí Dedivó en presentar a otros papás Dedivó en hacer un libro Este libro se convirtió en documental El documental se convirtió en película Y bueno Ahora el 27 de septiembre Pueden ver todos La película Utopía Ajá En todos los cines Y lo que se busca con la película Más que algunos dicen ¿Por qué Mesa Redonda? ¿Por qué El Morbo? ¿Por qué lucrar con las familias? Es que la gente conozca El antes de Utopía Que hicieron estos chicos Si se rompa este mito Que solamente eran chicos bien Ajá Porque había todo tipo De estratos sociales No solamente habían chicos bien De acuerdo Ok Ahora, pero Gino Inclusive si hubieran sido Solo chicos bien El hecho de que les haya pasado Lo que pasó es un drama Creo que no se hace bien En general en el debate En este tipo de situaciones Que hay víctimas Y las víctimas son víctimas Y digamos Por eso hay que dar la pelea Para que se conozca estos casos ¿No es cierto? Y lo otro que se busca Es tratar de apoyar un poco En esta ola de justicia Como tú mismo has dicho Desde el 2002, 2018 Y recién hace un par de semanas El ministro del interior Ha puesto las cabezas De Alan Asisola Hoff Y Edgar Paz Precio 20 mil soles Que me parece un ridículo El precio que les han puesto ¿No? Pero ahí viene un tema De las mentiras Ajá ¿Y por qué? Porque hace un año Yo entrevisté Y no te digo Me contaron Yo entrevisté Al ex ministro Basombrío Ajá Y él me dijo Que no podían ponerlos En el muro de la vergüenza Porque ya los habían ubicado Y como ya sabían Donde estaban No se les ponía En el muro de la vergüenza Ni se les podía poner precio Sin embargo Ahora sale el otro ministro El actual Y dice Les vamos a poner Este El ministro Mauro Y dice Vamos a ponerlos En el muro de la vergüenza Entre los más buscados Les vamos a poner precio Entonces eso difiere Completamente distinto A lo que dijo El ex ministro Claro Basombrío Ahora por las dos cosas Uno por un lado De el hecho concreto De que si son delincuentes Hay que capturarlos Pero este muro Es también para poner Esos rostros De esta gente Que ha evadido la justicia Teniendo responsabilidad Basombrío dice Ya sabemos donde está Por eso no los ponemos En el muro Y ahora El ministro actual Mauro dice No sabemos donde está No sabemos donde está Por eso no los ponemos En total ¿Saben o no saben? Y todos nosotros Si sabemos Que uno está en México Y el otro está en Miami Increíble Entonces Todos sabemos Y nuestra justicia Nuestros ministros No saben Increíble Es una payasada Ahora pero Quisiera preguntarte Tu aproximación al caso ¿Cuál es? ¿Fue periodística? O sea en el sentido De tu cubriste Esta información Sobre el caso Utopía Como periodista ¿Cómo llegas Digamos a que esto Se traduzca Como tú has dicho En el libro En el documental Y ahora en la película Yo no vivía acá En el 2002 Cuando sucedió La tragedia de Utopía Justo Meses antes Yo viajo A Estados Unidos A estudiar cine De acuerdo Pero en el 2002 Pasan dos cosas Fallece mi abuela En febrero Y yo pierdo La beca De estudiar cine Porque tengo que regresar Al Perú Porque salto A mi departamento Y fallece mi hermana En el 2002 A raíz de esto Yo regreso Otra vez A Estados Unidos En el 2003 Y no vuelvo al Perú Hasta el 2013 De acuerdo Entro a trabajar A América Televisión Y me mandan A entrevistar Al doctor Sarabá Previo a eso Yo había hecho Un cortometraje Que es sobre La pérdida De seres queridos A propósito De experiencia personal Con una experiencia personal Y a raíz de eso Yo conozco al doctor Sarabá Donde tiene una colección De salsa espectacular Y tenía una colección De libros De cine cubano Una persona muy cultivada Además Muy caballero Toda la familia La señora Pilar Viera Una dama Y yo le comento Que interesante estos libros Yo he hecho un corto Que se llama El café más amargo de mi vida Me dijo Le mandé el link Para que lo vea Porque me dijo Que tenía un sobrino Que estudiaba también cine Bla 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 Y él me entregó Una tarjeta Con su puño y letra Para cualquier cosa Ubicarlo Y yo le dije Que lo llamara Yo le llamaba Para ver que opinaba De mi corto Simplemente como comentario Y me pide ahí Había visto mi corto Y me pide Si podía escribir Una semblanza De su hija Verónica Y ahí empieza todo Y ahí me presentan Los otros papás Y ahí empiezo A involucrarme Con el tema utopía Y a revisar Todos los expedientes Voy donde Nakazaki Y le digo Quiero leer los expedientes De utopía Y me dice Perfecto Pero al expediente Le pregunto Cuántas páginas tiene Y me dice Mide 3 metros y medio Y es un proceso De 5 años Para poder hacer Esta película Y una producción Y ya todo el armado De películas Solamente son 2 años Y Claudio Te puede dar fe Porque él también Es de Sin Argollas Producciones Que es la productora Que está haciendo la película Como ha sido El proceso del casting Porque a ellos Les veníamos diciendo Ya vamos a sacarla Ya vamos a sacarla Y todavía no conseguíamos Y eso es bien importante Y ahora vamos a hablar Con Claudio Calmit Que es uno de los actores Protagónicos de esta historia Y ahora que lo menciona César Nakazaki A pesar de nuestra clara diferencia En varios temas Y él lo sabe Creo que en ese Ha hecho un trabajo notable Porque se entregó A esa causa Y creo que eso Hay que resaltarlo también Al margen de lo otro Claudio Entonces Argollas Producciones Es digamos Sin Argollas Sin Argollas Perdón Es la que hace la película Si es la primera película Que hace Sin Argollas La primera película Y los dos son parte De esta De esta productora De esta O que tienen convocado Para participar en la película En realidad Yo Bueno En un principio Trabajé con Al lado de Gino En una obra Que se llamó Cortinas de Humo Justamente De corte un poco Político también Sobre campañas presidenciales Que fue una de las primeras Si no me equivoco De las primeras producciones Ya cuando Sin Argollas Empieza Empieza como que Ya con fuerza Sin Argollas Es una agencia De representación Entonces representa actores Y a la vez Bueno Genera contenidos Que ese es el gran plus De esta De esta casa Casa de representación Y realizadora Estamos bastante contentos Con Yo de hecho Recontra agradecido Con Gino De haberme De haber confiado Y como llegas tú A la película concreta Tú Lo imaginabas a él Haciendo ese papel Ya O digamos O ha sido O digamos Cómo fue Porque tu papel Es protagónico En esta historia Eso como que tiene que ver Haber tenido que ver Un poco el hecho De haber trabajado juntos En este En esta obra En esta obra Que te menciono Sí Porque En esta obra Interpretaba un personaje Que Bueno Otra cosa Pero un político Una suerte De un tipo muy corrupto Entonces Siempre a veces El antagónico Un personaje De villano Se disfruta mucho Uno como actor Lo disfruta muchísimo En este caso En particular En este En la película Utopía Pues el personaje Se llama Ronnie Ross Que sí Está obviamente Inspirado En Percy North Pero hay que tener en cuenta Siempre Hay que resaltar Que Que son personajes De ficción Entonces Muchas veces El personaje De ficción Tiene pues Ciertas características Más marcadas Que justamente Ayudan A que la historia Se pueda contar De mejor manera Claro Tú tienes que Resaltar o exaltar Determinadas características Para que el mensaje Sea más nítido En relación a lo que Quiere comunicar Finalmente no es O sea No es una imitación Sin duda Uno como actor O sea Los personajes Siempre parten De uno mismo Ahora Gino Y he leído Digamos una cosa Que se han escrito Sobre la película Y lo que se dice ahí Es que No solo tomó Muchos años De investigación Como cinco El poder Indagar más Sobre este caso Sino que hay escenas Y situaciones inéditas Que no se han conocido De esta larga historia Claro No podrían conocerse Porque es tan compleja Y tanto tiempo Es bien difícil Ir a todos los detalles Claro Inclusive para la película O sea La historia Todo lo que han vivido Los papás Utopía No es para una película Es para siete temporadas En Netflix Porque es demasiado Lo que han vivido Nosotros hemos comprimido Y efectivamente La película tiene Unas cosas Únicas Que no se ha visto En ninguna otra película Primero se graba En las casas De los verdaderos padres Los padres han revisado El guión página por página Desde el primer corte Del primer guión Que hubo De 267 páginas Hasta el último guión Que acabó En 110 páginas Ya Los padres Han evaluado Y han visto Quienes van a ser De sus hijos Los padres Han evaluado Y han aprobado Quienes van a ser De ellos Los padres Han supervisado Quienes van a ser Los dueños De la discoteca También Lo que hace El trabajo Mucho más complejo ¿No es cierto? Claro Porque lo que nosotros No queremos Es que el día de mañana Salte una O sea Para hacer la película Cualquier persona La puede hacer Sin autorización De los papás Claro Porque es un hecho público Como uno puede hablar De cualquier otro tema Como es un hecho público Pero nosotros decidimos Hacerlo todo Con autorizaciones De cada personaje Que aparece en la historia Sobrevivientes Bomberos Todos han firmado Autorización Para usar su nombre Y apellido Se usan nombres Y apellidos Del 98% De los personajes Es con nombres Y apellidos reales Se han utilizado Las casas reales Los bomberos Que participan En la película Son bomberos Que estuvieron En el día Del incendio Y son ellos mismos Los que les dieron Entrenamiento A los actores Sobre cómo actuar Ante un Porque nadie ha estado En un incendio Nadie sabe el humo El primer ensayo Me acuerdo Todo el mundo Se ahogaba Y tosía Y los bomberos decían No, nadie puede toser Con el humo Porque el humo Te adormece Entonces Eran los detalles Que uno no sabía Porque no estaba En el incendio Uno tiene que No puede toser Y estar parado Uno tiene que tirarse Al piso Ahora, pero que está Chamba, ¿no? Hacer, o sea Ese tipo de relacionamiento Y ellos Con el resultado ¿Qué cosa te han dicho? Todos están contentos Todos estamos contentos Con los resultados Inclusive los 16 periodistas Que aparecen en la película Son periodistas reales Ya O sea, que cubrieron En ese momento Que aparecen en los medios De comunicación hoy en día Y son periodistas reales Que están en En la película O sea, los periodistas Son reales Los bomberos son reales Las locaciones Son reales Inclusive los diálogos Ajá Los diálogos De la película Un 70% De diálogos No han recibido necesidad De inventarnos Porque está Tal cual está La manifestación O tal cual Los papás Lo contaron En una entrevista O tal cual Los papás Lo dijeron En una entrevista Que nosotros Hemos grabado Por eso Por eso que son Tan potentes Los diálogos De la película Como por ejemplo La señora Rosana Melchior Diciendo Yo debería estar Buscándole el vestido De novia a mi hija No su ataúd Ajá O el texto Que tiene Claudio Claudio Que lo metió Un texto muy fuerte Que sale en el tráiler Que dice Señora Acaso porque me metan preso Sus hijos van a resucitar Sí, sí, sí Todos estos textos Que tú dices Son reales Qué fuerte O sea, se dijeron En algún momento ¿Qué pasa si dicen Qué buen guionista? Pero no Todo es real No, no, no Pero digamos Si es una labor Muy minuciosa Y además Con un alto nivel De responsabilidad Que eso contiene El hacer una película Con esas características Porque lo más No digo sencillo Pero lo menos complejo Hubiera sido Tener una versión libre De los hechos Al margen de que ellos Quedan lo suficientemente Contentos o no Con el resultado Es contar lo que Finalmente pasó ¿No? O sea Contar la verdad Finalmente Porque esto también Es una suerte De homenaje A las víctimas ¿No? Homenaje a los padres Los padres necesitan Cerrar un capítulo Y me imagino Para hacer una película Así han tenido Que no solo Tener la relación En el guion Sino una convivencia Un poco mayor Para todas las cosas Que aparecen en la película Digo, con los padres Y todo Ah, claro O sea, yo he ganado Varios papás Varios mamás Utopías Porque, o sea Todos los días Estamos en contacto Para ver cada paso Inclusive el afiche Les gusta ese afiche Hemos sacado 17 afichas Para finalmente decidir Cuál va a ser el afiche Que va a salir La próxima semana Ya Y como dice Claudio Esto es una suerte De homenaje Para los chicos Pero también para los padres Y también para que se conozca Todos los hechos de corrupción Y porque ya estamos cansados Mira todo lo que ha salido Justamente con los audios Cómo se ha destapado De esta olla de grillos Del Poder Judicial Y la familia Utopía Es una víctima más De todo esto Y lo otro La gente a veces dice ¿Por qué Utopía Y no Mesa Redonda? ¿Por qué Utopía Y no Otro Caso X? Utopía llegó a nuestras manos Pudo ser cualquier otra Otra historia Pero Utopía llegó a nuestras manos Y Utopía tiene algo Que no lo tiene Ninguna otra historia Utopía Los chicos Marcaron un legado Porque el reglamento De señalética en el Perú Cambió en el 2003 Por eso cada vez que veamos Un letrero de aforo De salida Eso es por Utopía Por la tragedia Esos letreritos verdes Fluorescentes que vemos Es por Utopía El Código Penal Cambió en el 2006 Ahora la gente va presa Por negligencia En temas de seguridad Las municipalidades Implementaron La fiscalización De locales nocturnos Desde el 2003 Después de Utopía Entonces Las medidas de los locales Las dobles puertas de salida Los tamaños de puertas Para entradas y salidas del local Que algunos las respetan Otros no Viene después de Utopía A eso se suman Los 16 años De lucha constante De los papás Por buscar justicia Y tenemos a un Kimper Que sacó un audio Donde cuenta Que 200 mil dólares Costó sacarlos De esconder el caso Viene el tema De cómo salieron ellos Y ahora la película No solamente es Y todo eso dice la película Pero la película Dice algo más La película saca 5 cosas más Que no han salido a la luz Y que se van a ver En la película No Se va a saber Cómo salieron del país Qué persona ayudó A ellos a salir del país Qué personaje político Ayudó a ellos a salir del país Se va a saber Quién está detrás De todo esto Y se va a saber Un par de cosas más Y algo que viene sucediendo Actualmente Con este caso Y todavía No se hace nada Qué bien Oye Me parece de verdad Que por la manera Como se ha hecho Como se ha concebido Y finalmente por el resultado Y todo esto que incorpora Me parece que es una película Que recomiendo yo A nuestros oyentes Puedan ir a ver Tenemos que terminar Pero si me voy a contar El estreno va a ser El 27 de septiembre El 27 de septiembre ¿Dónde va a ser el estreno? Lo va a ser en todas las 80 salas a nivel nacional Se va a ver en Arequipa Trujillo, Lima En todos lados Todo el Perú En 80 salas en total Se va a ver la película Utopía la película Y pueden seguirlo A través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Utopía la película Utopía la película Así tal cual Así es como tienen que buscarla Vale la pena Y como es cine Lo que hay que hacer Es ir a verla Porque cuanta más gente vaya Sobre todo en las primeras semanas Es que más tiempo Se puede quedar en cartelera Entonces Nosotros queríamos aprovechar Porque si hay algún temor Y sería bueno comentarlo Porque queremos decirlo Como hay una película Es una película que tiene enemigos Desde antes que se estrene Porque hay gente que no quiere Que la película se estrene Tenemos un temor Que ahí sucedió En un centro comercial Sabemos todos Creemos todos Que en ese centro comercial La película va a estar Dos, tres días Y la van a sacar de cartelera Saben que es lo más probable Sabemos también Que hay empresarios Y hay gente que no quiere Que la película salga Y posiblemente Nos saquen de cartelera Rápidamente Entonces O sea ¿Por qué puede esto Significar según su razonamiento Que les perjudique el negocio Ahora Y que la gente empiece a verlo Exacto O sea Veamos del 100% Cuáles cumplen con las medidas de seguridad Y ellos Realmente aprendieron la lección Deberían estar tranquilos Y deberían decir Eso ya no va a pasar Porque tenemos medidas de seguridad previstas Nosotros tenemos ese temor ¿No? Y también El temor de algunos periodistas Que salen mal parados Dentro de esta película Porque también ha habido estafa De periodistas A los padres Utopidad Entonces hay gente Entonces hay gente que Por todos lados No quiere que la película Bueno pero digamos Dino yo creo que Siendo eso así Y seguramente Habiendo gente que va a hacer Yo creo que la gente Va a ir a verla Y eso es lo que hay que decir Que haga la gente 27 de septiembre Parece que va a haber preventa Eso está por confirmarse Para que puedan comprar Las entradas con anticipación La primera Como dice Claudio La primera semana ¿No Claudio? La primera semana Tiene que ir la gente Para que pueda quedarse Más tiempo en la cartelera Carceleta No, 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 preso En la cartelera Y lo que nosotros Vamos a hacer Es cuando tengan la prenda Nos avisan Para nosotros anunciar también Que la gente pudiera comprar Claro Perfecto Muchísimas gracias Claudio por haber venido a contarnos Y que les vaya muy bien Con la película Gracias No tengo tiempo para más Conmigo será hasta el día de mañana A las 7 en punto aquí En 9 de hecho Tenga un magnífico día Hemos presentado La Hora Cultural En No Hay Derecho